... Me insisten todos desde Roma que están impresionados por la sintonía entre Francisco y Milley. Informamos que en la Santa Misa participa el presidente de la República Argentina, Javier Milley, junto con su esposa, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milley. Volver al mundo. El presidente de la Solegación, Javier Milley, es un gran amigo de esta de Israel. Estamos deliciosos de su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, de mover tu posta diplomática allí y también, por supuesto, una embajada. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la justicia social, es un pecado capital. El Papa, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. La versión Vaticana, respecto a esta calidez, cuenta que el Papa está interesado en este año, efectivamente, viajar a la Argentina. Milley, un defensor a ultranza del libre mercado, aboga por un recorte radical del gasto público, una política amplia de privatizaciones y una intervención mínima del Estado. Francisco, por su lado, ha basado buena parte de su labor pastoral en criticar las derivas económicas y medioambientales del neoliberalismo y aboga constantemente porque los poderes públicos protejan a los más vulnerables. Nosotros nos encontramos en Caballito, en pleno lugar donde fue el episodio del incendio de la subestación. ¿Cómo te afecta el corte? Sí, terrible, 48 horas sin luz, sin agua, ya no tenemos agua. ¿En qué piso vivís? Y tenemos electrodependientes, cuarto piso. Llevamos gastados más de 1.200, 1.200.000, perdón. Es una barbaridad. Amén de todo lo que hubo que sacrificar de comida, que hubo que tirar todo, porque desde el día sábado que estamos sin luz. 48 horas que estamos sin luz, hay un colegio de chicos discapacitados, hay gente electrodependiente, no tenemos respuesta. Esto es culpa de Caputo, de que vendió su empresa y nos deja todos sin inversión porque él no hizo nada por esto. Hablar de este gobierno que hace 60 días como responsable de esto que pasó, que además no sabemos bien el origen, es me parece, en este caso, digo pensando en la persona anterior que hablaba el ministro de Economía, digo, acá hay un episodio de desinversión en lo energético y de un hecho que casualmente está en un contexto de muy alta temperatura. No me gusta quedar como oficialista, pero te diría que el gobierno ha propuesto soluciones a este tema. Cuando estamos hablando de subir tarifas, estamos hablando de darle unas soluciones de problema. O sea, acá la luz se corta porque las empresas han sido castigadas por mecanismos de control de precios. Se pudrió toda la carne. Hoy, te cuento, mis gatos comieron lomo. ¿Cómo? Porque si no lo tenía que tirar a la basura. Mis gatos comieron lomo. Bueno, me hubiese llamado... Porque si no iba a la basura. Si me llamaba, pasaba por tu casa a comer, mi amor, también, ¿no? Lomo con lo que vale. Le pongo un poquito de humor. No, 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 no. Entre vos y el gato, me doy de comer al gato. Está muy bien. El lomo va para el gato. Una gran elección, hiciste. Para mí. ¿Usted ve posible una fusión, coalición con el PRO que incluso implicase una incorporación de más gente de PRO en el gabinete? Absolutamente. Yo creo que los que tenemos ideas parecidas o similares tenemos que ir confluyendo a espacios cada vez más coordinados. Sería, digamos, concretar algo que ha ocurrido durante todo este tiempo, que hemos trabajado conjuntamente en llevar adelante una política parlamentaria en equipo, digamos. Macri ya está adentro. A través de los dos personajes más importantes de la era Macri, que son Toto Caputo y Sturzenegger, que son los que manejan la platita, el plan platita para los ricos. Y vos ricos. O sea, existe cuando uno mira que la ministra de Seguridad, nada menos, y el ministro de Economía son exfuncionarios del gobierno de Macri, fue la candidata a presidente por el PRO, por Juntos por el Cambio, pero viniendo del PRO, y vemos la cantidad de funcionarios que han dado vuelta y cómo funciona el PRO en la Cámara de Diputados. Yo lo que veo es que ya existe eso. Hay una especulación de que se va a hacer como una fusión de bloques con el PRO y un acuerdo político con el PRO. ¿Esto es correcto? A ver, si usted toma las declaraciones que yo he venido haciendo desde mucho antes de las PASO presidenciales, yo siempre hablé de un ordenamiento político. Yo no tengo la culpa que no la vean. Si no la ven, no la ven. Por eso le digo, lo que pasó con la ley base es fabuloso. Dejó en claro quiénes son los que quieren el cambio y quiénes quieren seguir robando con la política. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Argentina Política de Feriado. Jonathan Aguirre, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla Pelliza. Buenas tardes a todas y a todos acá, Argentina Política. Buenas tardes, buenas noches. Ya es de noche, es raro. Estuvo todo el día raro. Todo el día fue de noche. Sí, fue todo el día de noche. Todo el día fue de noche. Son esos días de noche. Parece que en Roma también se vino un poquito la noche. No sé qué pasó en Javier Milei, qué pasó, decirle el enviado del maligno a la tierra, el hombre más importante de la República Argentina, el Papa Francisco. Pero bueno, ya terminó, su gira está volviendo Milei a la Argentina. Estuvo allá mientras se caía la ley ómnibus. Así que vuelve sin ley Milei. Javier Milei va a ser esta semana plenamente. Te vamos a contar todos los detalles de la gira del presidente de la nación por Roma junto al Papa Francisco. Sí, la verdad es que hoy se notaba que había cierta alegría cerca del presidente porque las notas de los medios más cercanos al jefe de Estado calificaban el encuentro como un gran encuentro. Así que yo me imagino que va a venir con una sonrisa. A mí ya me llama la atención que de movida Javier Milei se sacó la campera de cuero que me tenía un poco cansada, les voy a ser sincera. Porque además hay ciertos protocolos, que hay que cumplir un jefe de Estado, un presidente, tiene que estar con trajecito, tiene que estar bien presentado. Y lo hemos visto finalmente en traje cuando había arrancado la gira todavía seguía con esa campera, pero en este caso no lo hizo. Y le llevó alfajor de chocolate con galletita de limón al Papa. Yo te voy a favor del alfajor con chocolate. Es rico. Es rico, pero me parece como que estuvo medio flojeli, ¿no? Lo compró así de último momento antes de subir al micro para volver, cuando volvés de vacaciones de la costa. Una vana rápida, encontrás por el camino. Algo así. Bueno, es parte de la austeridad que quiere mostrar Javier Milei que está volviendo en un aeropuerto de línea. Acá pasaron muchas cosas también en la República Argentina, no hubo luz. Vamos a estar con un éxito lar del ENRE porque ya hay problemas con el tema de la falta de luz. Pasan los veranos, ahora está más grave, explotó una subestación de Edesur. Lo vamos a tener acá a un ex titular del ENRE. Y también pasan otras cosas. Hay una noticia medio de último momento, si se podría decir, porque pasó hace algunos minutos. Javier Milei vuelve sin ley y vuelve sin decreto. ¿Qué pasó? Ay, vamos a ver. Martín Lustó, junto con otros dirigentes del radicalismo, presentó una carta ante Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, mostrando una estrategia bastante cohesionada de parte del radicalismo. Veamos esta nota que se conoció hace instantes nada más. Es una carta que le manda a la Unión Cívica Radical, el Comité Nacional que conduce Martín Lustó, con firmas de los vicepresidentes del Comité Nacional, pero también de los jefes de bloque, del Senado y de diputados del radicalismo y sus respectivos vices. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes saben que cada dirigente radical tiene terminales diferentes, entonces el hecho de que estén todos representados, lo que muestra es que hay cierta uniformidad en todos los sectores del radicalismo sobre este tema. ¿Qué le están pidiendo a Martín Menem? Y en un ratito en la mesa lo vamos a ampliar con más detalles. Entonces, le están pidiendo que conforme la comisión bicameral, que tiene que tratar el decreto, los decretos del Poder Ejecutivo. Sí, en este caso, todas las miradas concentradas en el decreto de necesidad y urgencia, pero bueno, tiene que tratar todos los que firme el presidente de la nación. ¿Por qué están haciendo esto? Bueno, yo creo... A ver, recordemos que hay una sesión pedida por Unión por la Patria en el Senado para este jueves para tumbar el decreto, pero en recinto, porque no está conformada la bicameral, que ya transcurrió ese tiempo. La pregunta es, ¿por qué el radicalismo ahora pide que se apure la bicameral? Yo creo que el radicalismo hoy está bastante incómodo con el pedido de sesión de Unión por la Patria. Para refrescar un poquito qué es lo que tiene que hacer el Congreso, cuando el presidente manda el decreto de necesidad y urgencia al Congreso, tiene 10 días la bicameral que trata estos decretos para analizarlo y firmar un dictamen. Ese dictamen puede ser de aceptación o de rechazo. Y ahí se lleva al recinto, tanto de diputados como senadores, para que todos lo voten. Si se rechazan las dos cámaras, el decreto queda sin vigencia. Bueno, en este caso, la comisión bicameral nunca se conformó, y ya pasó ese plazo de 10 días que tenía la bicameral para tratar y analizar en comisión este decreto. Entonces, los diputados y los senadores se pueden autoconvocar en el recinto para rechazarlo directamente. Eso es lo que contaba Johnny, que hicieron en el Senado desde Unión por la Patria. No está confirmado ni que no se convoque a la sesión, ni que se convoque a la sesión. Todavía el oficialismo no lo definió. Pero hay rumores, y por eso también sale hoy el comunicado, de que tal vez las autoridades, tanto del Senado como de diputados, van a intentar conformar la comisión bicameral el miércoles. ¿Para qué? Atención a esto. Para joder la sesión pedida por Unión por la Patria en el Senado. ¿Qué es lo que le van a decir? Teniendo en cuenta que el radicalismo no quiere tratar el decreto sin dictamen de comisión. Ya está la comisión, tratémoslo. Están dilatando en los tiempos. Repasemos la bicameral del DNU que se conforma con senadores y diputados. Los senadores ya está. Hubo lío, hubo polémico, pero ya está. Villaruel logró elegir a los senadores, que son del oficialismo, de la oposición, en su mayoría de Unión por la Patria. El Senado ya puso sus senadores para esta bicameral. Faltan los diputados. Hay una disputa ahí porque Martín Menem le quiere dar menos diputados a Unión por la Patria. Unión por la Patria le dice, che, me corresponden cuatro. Y Martín Menem le dice, no, son tres. Hasta que vos no me mandes tres, yo no conformo la bicameral. Y Unión por la Patria le dice, no, no, son cuatro. Yo no te voy a mandar tres y son cuatro. Ahí hay un dilema sobre si es el sistema DON o directamente la Cámara. Martín Menem lo que dice es, mirá, yo necesito ocho diputados. La mitad de la Cámara no es de Unión por la Patria. Por eso no son cuatro, son tres. Del otro lado de Unión por la Patria le dice, no, no, es por sistema DON y nos corresponden cuatro. Bueno, están así. Hace varios días, si no se ponen de acuerdo, ahora el radicalismo lo que quiere es decirle a Martín Menem, che, apúrense, pónganse de acuerdo muchachos, armemos también bicameral ya porque aparte se vienen más decretos. A ver, lo que nos demostró Javier Milley es que no va a poder, por ahora, hay que ver qué pasa con el acuerdo pro, la libertad avanza, pasar una ley. Digo, si mandó la ley Omnibus, que es su ley principal y no la pudo meter, se va a complicar. Hay que ver si le interesa, ¿no? Hay que ver si le interesa, no. Esa es otra jugada, pero digo, lo que se supone es que va a mandar varios decretos más. Digo, que va a gobernar de alguna manera por decreto. Bueno, la comisión bicameral para revisar los decretos futuros de mi ley tiene que estar conformada. Sí, y además, este no es un dato menor. La comisión bicameral es permanente, está funcionando todo el tiempo la que trata los decretos de necesidad y urgencia. No necesita de las sesiones extraordinarias para funcionar, ni mucho menos. ¿Por qué digo esto? Porque el jueves, técnicamente, salvo que ahora suceda lo contrario y el presidente decide extenderlas, el jueves es el último día de sesiones extraordinarias. Por lo tanto, salvo que el Ejecutivo defina extenderlas hasta fines de febrero y ya empalmar con las ordinarias que arrancan el primero de marzo, en las próximas dos semanas no debería haber actividad en el Congreso de la Nación para tratar otros temas. Pero sí puede funcionar la bicameral que aborda los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, ahí se va a abrir, y ahora se los vamos a comentar, un debate también de para qué esa comisión, qué es lo que se puede buscar en esa comisión, cuál es la intención del radicalismo, por qué nos importa tanto. Bueno, porque no busca gobernar como el PRO, pero además también porque el radicalismo, si llegara a aliarse con Unión por la Patria, ya te da el número. O sea, no necesitas a otros bloques. Con el radicalismo ya está. A ver, ya damos por hecho que el radicalismo ya está totalmente afuera de Juntos por el Cambio, con todo esto, medio que ya... Sí, Juntos por el Cambio no existe más. La fusión con la Libertad Avanza va a generar ciertos temblores. No sé hasta qué punto va a ser muy explícita la posición de los radicales. A ver, sobre ese tema, las declaraciones que vimos de Javier Milei, el presidente de la Nación, desde el exterior, a partir de los rumores de la alianza que se viene entre el PRO y la Libertad Avanza, son todos a favor. Digo, no terminó de confirmar que le da luz verde, pero sí se mostró muy dispuesto a hacer un acuerdo con Macri, que se está hablando con Macri, que se ve abierto a un acuerdo con el PRO. Javier Milei vuelve mañana, mañana ya aterriza en la República Argentina y ahí se verán los próximos pasos. Hay que ver si no hay novedades. Esta semana, sobre el gabinete y los funcionarios de segunda y tercera línea, que ya sufrieron algunos reveses en los días anteriores. Recordemos que hubo renuncias o pedidos de renuncias, digo, en la ANSES y también en la Secretaría de Energía, ya hay dos funcionarios menos y hay que ver cómo se empieza a conformar el gabinete y si Javier Milei toma decisiones esta semana. Si no empieza a echar gente importante esta semana y se conforma un nuevo gabinete, ya con la gente del PRO adentro de esos nombres que están sonando, Guillermo Díez, Trich, María Eugenia Vidal y demás lugares que están sonando para diferentes lugares del gabinete. Bueno, sobre eso ahora en un ratito vamos a estar comentando en la mesa porque hubo una foto importante de las últimas horas de Mauricio Macri con una persona que apoyó la campaña de Horacio Rodríguez Larreta el año pasado, una persona que tiene un perfil claramente confrontativo, pero que en la división del PRO entre halcones y palomas decidió estar del lado de las palomas y parece que Macri, se la está choreando un poquito a esta persona Horacio Rodríguez Larreta, creo que en plan de lo que comentábamos la semana pasada, invitarlo a Larreta a que se vaya del PRO dejándolo cada vez sin músculo político. No vas a dar el nombre, lo vas a dar después, me parece. En un ratito. Bueno, ahí se empieza a conformar este nuevo PRO porque va a haber un nuevo PRO, hay parte del PRO que seguramente se va a salir de esa alianza del PRO y la libertad avanza, que estuvo haciendo toda la campaña y hasta ahora oposición a Milley, digamos, oposición ferry a Milley, seguramente se va a ir. Mi pregunta es, ¿ese bloque PRO va a estar junto al radicalismo, va a ser un bloque chiquitito? A ver, en su momento, en su momento, cuando se empezó a pensar lo que hoy es Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto, se pensó en un bloque que no solamente incluya al peronismo no kirchnerista, por llamarlo de algún modo, ni solamente a la coalición cívica, sino que también traiga gente del PRO, la retista y radicales. Eso no funcionó. O sea, el PRO decidió no dividirse y el radicalismo decidió mantener cierta autonomía. Bueno, con estos movimientos que sabemos se van a dar eventualmente, ya sea en marzo, ya sea un poco más tarde, eso va a tener que reacomodarse. O sea, se puede venir un Hacemos Coalición Radical Federal PRO, algo largo. Yo ya no descarto nada. Bueno, puede pasar cualquier cosa, se va a definir en los próximos días, va a haber un movimiento importante en la política argentina, porque esto ya estamos hablando de una nueva realidad política. O sea, el mapa como lo conocíamos hasta hace, te diría, 10, 15 días, cambió totalmente, va a cambiar totalmente, va a ser otro tipo de política. Hay que ver si Unión por la Patria no logra cooptar también a alguien de alguno de esos lados, también de esos lugares. Me contaba un dirigente la semana pasada, que digo Facundo Manes, o sea, habla con sus allegados y le dice, yo hoy hablo con un dirigente de Unión por la Patria, un radical, y me siento más cercano a Unión por la Patria que el radicalismo. Sí, se siente más. No creo que Facundo Manes, no estoy diciendo que Facundo Manes va a ir a Unión por la Patria en días, pero digo, ¿puede haber movimientos por ese lado también? Sí, este fin de semana tiró un tuit Luis Petri, ministro de Defensa, que es radical, por la duda, ¿no? ¿Es radical? Sí, todavía sí. Y fue el candidato a vice de Patricia Bullrich en la fórmula que ganó la interna de Junta por el Cambio. Hace como seis años. Hace un montón de tiempo. Y fue uno de los primeros, junto con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que decidió apoyar la candidatura de Javier Milei en el ballotage de manera explícita y no tuvo ningún reparo en sumarse al gabinete, contrariando absolutamente todas las posiciones de su partido. ¿Y qué dijo Petri? El radicalismo tiene que ser parte de este cambio, no puede quedar atado al kirchnerismo. Bueno, hay que ver, hay que ver qué tan fuertes son algunos radicales, algunos prolarretistas, algunos peronistas federales, que también se sienten cómodos con Unión por la Patria, y no con la libertad de avanza, de decir, yo me planto en esta posición. No digo ser aliados, ni formar un interbloque, ni mucho menos, eso ya es fabular, ¿no? Pero, ¿cuántos se bancan tomar una posición que sea igual a la de Unión por la Patria? Porque en estos últimos meses, semanas, estuvimos viendo, se dejan correr bastante con eso de kirchneristas, ¿no? Hace algunas semanas Storani nos respondió esto, se lo preguntamos y nos dijo, bueno, hay que ver si Unión por la Patria se la banca votar igual que nosotros también. Bueno, hay que ver de los dos lados si se van a votar juntos, porque pueden estar separados, pero hacer acciones en conjunto. Y claro, es la idea. Cosa que no se descarta. En un ratito lo vamos a estar conversando en la mesa, pero yo creo que tenemos que viajar un poquito a Roma. Sí, me gustaría, con Alitalia, poneme. Con lo que sea, pero yo necesito viajar porque la gira del presidente ha dejado momentos memorables que yo creo que si ustedes se los perdieron, merecen conocerlos. Merecen conocerlos. Vamos a ver una placa que la quiero compartir con ustedes porque este fin de semana la verdad es que hubo un cronista que dijo que Karina era la esposa de Karina. No, pero sí. Y tuvieron que salir a pedir disculpas, chicos. No, mirá. En Vatican News nos disculpamos por un error involuntario durante la crónica de la canonización de Mamantula a causa de un lapsus. Nuestro locutor definió involuntariamente a Karina Milei como esposa del presidente en lugar de la hermana. O sea, a ver, Karina, esto lo volvemos a repetir. Sí, no. Karina Milei no es la esposa de Javier Milei. Espero. Ya se sabe. Es la hermana. Todavía. Todavía. Es la primera dama. ¿Es la primera dama? Sí, es la primera dama. Por lo menos así la define Milei y ella se da a conocer como primera dama. Si bien es secretaria general de la presidencia, es primera dama. Y en el Vaticano la presentaron como la esposa. Qué señales confusas que debieron haber dado, ¿no? Porque, digo, para presentarla como la esposa. Sí, raro. Es raro. Pero bueno, nada. Si la presentaron, después salieron a pedir disculpas porque se equivocaron. Claramente, aparte, el video se viralizó. Lo vio todo el mundo. Fue un escándalo total. Quiero ver a Milei rezando también, señoras y señores. Otro de los momentos... ¿Cómo rezando? No sé, no sé, Johnny. Yo la verdad que ya no entiendo qué es lo que pasa. No sé. Pero es otro de los momentos que nos ha dejado esta gira. Los compartimos con ustedes. Entonces, esto... Ah, va. Para todos lados. Se te reza en todas las religiones. Y además, esto se convierte en meme instantáneamente, ¿no? Las dos se convirtieron en meme, sobre todo en el muro. Están todos lados. En el muro de los lamentos. Están todos lados. Están todos lados. Rezando. La verdad es que está bien. Un poquito. Él te quiere evitar quedar atrapado con el algoritmo, ¿entendés? Si vos consumís toda cosa católica, te va a aparecer. O sea, que si consumís judía, te va a aparecer también que eres abuda. Ahí va a estar el jabo de toda la cancha de jugadores. De todas las camisetas de boca, de ribes, de racing. Es el multitasking. Hoy ya con un solo laburo no alcanza, señoras y señores. Necesitas multitodo, multireligión. Plurireligión. Me parece que... Hay que laburar de todo. Está muy bien. Y además, este es el mejor momento. Creo que debería ser, Javier Milei, ya está. Acá cerramos todo lo de la gira. Este momento debería ser el momento por el cual se recuerda al presidente de la nación para siempre. Tengo miedo. Zapatos muy grandes. Zapatos muy grandes. No es la foto de Ciudad Duende. Zapatos muy grandes. Vamos a ver un videíto. Se los vamos a estar contando, relatando para quienes nos estén siguiendo por radio. De Javier Milei caminando. ¿En el Vaticano es esto también? A ver. En Italia. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el video este que me están prometiendo. Espero que no se ha vestido de nuevo, por favor. Está poniendo ahí el desfile. Ah, pero tiene unos zapatos muy grandes. Javier Milei está usando zapatos porno menos tres talles más grandes, señores y señores. Y se tropieza. Porque, claro, no tiene conciencia de hasta dónde llega el zapato porque es su pie. Es más chiquito. Es una extensión de su cuerpo. Bueno, es la foto con Fátima. Lo mostraba que él tenía que poner el pie más adelante para parecer que tiene el pie más adelante. Ahora, yo no puedo creer que se hayan preocupado en llevar o en comprar. Teor aún. O sea, llegaron hasta allá y dijeron, pará, tengo zapatos 37, conseguíme un 42. O sea, haber llevado zapatos o comprado zapatos más grandes porque se iban a ver sus pies en las fotos o en los videos oficiales, para mí es un montón. No, le está pasando algo con el tema de la imagen a Milei porque, bueno, ya vemos todo lo que los photoshopean. Cada vez que pasan una foto oficial, le borran la papada, le ponen la cara triangular, le compran unos zapatos así de grandotes. Es un problema, la verdad que es un problema. Pero, bueno, lo están solucionando de esta manera, con zapatos gigantes. Me parece fabuloso. En un ratito vamos a estar conversando con nuestra colega y compañera del Destape, Laura Carpineta. También vamos a estar conversando sobre los cortes de luz en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué pasa con el privado? Porque la concesión, la verdad, es que está en manos de empresas privadas. ¿No es que lo privado es genial y lo estatal es malísimo? Bueno, en un ratito lo vamos a estar charlando aquí en Argentina, política hasta las 10, pero Johnny, yo creo que necesito. Pará, ya necesitabas viajar, ahora que necesitas un médico. Por favor, ¿me llamás a la ambulancia? Dale, ambulancia, llámame ya a la ambulancia. Doctor, 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 Cristian Ciminelli, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Johnny, Carla, toda la gente que está al lado. Te digo algo, Carla pidió viajar y viajó. Pidió un médico y lo tuvo. Digo, no sé, que tenés cuidado con lo que pidió hoy, Carla, porque estamos complicados. Puedo pedir el número ganador de la lotería. Bueno, sí, si compidás algo. Si creés en los números que aparecen, podés jugarles a estos, Carlita. 43 me gusta. Bueno, atención a la gente que está del otro lado, si le juegan a la nocturna, están a tiempo. Igual no me crean, si yo hice todo lo que hice, fue porque estaba pautado en la ruta. No tengo poderes mágicos. Pensé que tenés poderes mágicos. Me parece que 43 eran los zapatos que le dieron al presidente ahí cuando estaba con Giorgia Meloni. También, también. Parecía Bob Patiño, ¿no? Sí. Los zapatos de Bob Patiño muy, viste, que va caminando medio así. Raro, raro. Hay alguien que le diga que el pie chico no se soluciona con zapatos grandes. Pero yo digo, ¿cuál es el problema de tener el pie chico? No hay problema. No hay problema. A ver, el mito es un mito. No necesariamente tiene que ser real el tamaño del pie. No pasa nada de ese pie chico. Aparte es real. Es claramente real. Pero no hay por qué ocultarlo. No pasa nada. Es el problema de tener el pie chico. No lo entiendo. Como tampoco tenés papada. Bueno, qué sé yo. Claro, a todos nos pasa, Javo. Sí, no pasa nada. Dejate la barba. No sé, no pasa nada. Qué sé yo. Sí, absolutamente. Relaje, muchachos. Sí, lo importante es que no nos caguemos de hambre como presidente de la nación. Claro, se podría concentrar en eso, que no estaría... Por ahí es por eso. Ah, todo es por eso. Vamos a meter una salita de operaciones. Escuché que estuvieron hablando de los cortes de luz. Tenemos cobertura de la nación, más de eso. Pero antes, empecemos por... ¿Se acuerdan que vimos el video de TN en donde mostraban a Terminator, a Millenator, matando diputados, sindicalistas y gobernadores y decían que era un chiste? Sí. Un poco de humor. Bueno, se arrepintieron. Ah. Se arrepintieron. Jódeme. Imagínate cómo habrá sido lo que dijeron, que se arrepintieron. Vamos a escuchar arrepentimiento primero y después vamos a recordar algo que pasó en el pasado. Arrepentimiento de TN por el video de Millenator. Ayer nos equivocamos. Quiero decirlo oficialmente, nos equivocamos. Metimos la pata. A veces sucede. Mostramos un video que debía ser humorístico y no fue gracioso. Fue más agresivo que gracioso. Fue, incluso les diría, violento. Cómo esto sucedió en el apuro, en el vértigo. Pero quiero decir esto. Eso que salió no es representativo. Ni del programa, ni de quién lo hizo, ni de quién lo presentó. Y mucho menos del canal. La verdad que el que conoce el programa o lo viene siguiendo, esta es la quinta temporada, el lenguaje violento o la incitación al lenguaje violento, esta idea de inflamar la conversación, no es el plato de la casa. Sucedió, nos equivocamos, metimos la pata, hoy pedimos disculpas y sacamos la pata. No estuvo bueno. Bueno, bien, ¿no? Metieron la pata y la sacaron después. Y sacaron la pata. No, y aparte dicen que la violencia no es parte del programa, que nunca hacen discursos violentos, que no avalan. O sea, apareció solo el video, ¿no? No es que nadie lo vio en la previa y dijo, uh, por ahí esto está re mal, súper violento. Es sueño hablar, es sueño hablar. Pero ponele que no se dieron cuenta. Ponele que nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta y lo pasaron. Sí. Bueno, ¿se acuerdan de cuando lo invitaron al mismo programa a Jonathan Morel? Sí. De Revolución Federal. ¿Te acordás? Que llevó antorchas prendidas a fuego, guillotinas, orcas, que estuvo detrás del asesinato de Cristina, que decía que había que matarlos a todos. Pero eso no es violencia. Me parece que eso también es un poco violento. Recordemos esa entrevista a Jonathan Morel en TN, en el mismo programa, por la que no pidieron disculpas. A ver. Ninguneando, ¿viste? Es un grupo de marginales, son cuatro Mabeles, y bueno, y hoy por ahí están aterrados. Entonces, o somos cuatro... ¿Te gusta que estén aterrados un poco? Es que, bueno, lo dice Nicola Nota, ¿no? Que tengan miedo de ser kirchneristas, es una frase que... ¿Te gusta vos un poco, o no? Me gusta que vean que están yendo al abismo y que no hay marcha atrás. Porque van a ir al abismo, van a perder. ¿Pero qué pasa? ¿Pero a vos te gusta un poquito asustarlos? Me gusta, yo me río de que hoy la estén pasando mal, me divierte. Así que, es lo que el kirchnerismo quiso, y a mí me encanta rirme de ellos, creo que no había nadie, por el momento, ¿no?, que se les ría. Y yo me divierto mucho, los veo mal y me divierte. Todo esto un poco te divierte. El kirchnerismo que esté ahí, y sí, quiero estar riéndome el último día, cuando Cristina pierda la quiero ver llorando. Me encantaría verla derrotada, me encantaría, sí. Sí, sí, sí. ¿Te gusta estar acá, no? Me encanta, me encanta poder poner la voz. ¿Por qué te pasa? Porque yo te veía, estaba del otro lado y te veía que sacabas fotos, te gusta, ¿no? Sí, porque creo que es lo que cualquier persona, mucha gente quiere decir en un medio de comunicación, lo que piensa. Y poder hacerlo, yo agradezco esta oportunidad. Bueno, aparentemente esto no es violencia. Esto no es violencia. ¿Pidieron disculpas después por esto o no? No, para nada, para nada. Además, me gusta cómo quería subir todo el tiempo, pero te gusta asustarlos. Vos querés que tengan miedo, vos querés que no puedan dormir de noche. Era un poco de violencia beboteada, ¿no? Te gusta a vos esto, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Y cuando buscas el título es así. Bueno, una buscada de título en medio de botera. Por esto no pidió disculpas Tenet, así que las disculpas por el Millenator, particularmente yo, no las creo. No las creo mucho. Si el doctor no lo cree, ¿viste? Si compará dos cosas y en una hicieron una cosa y en la otra a otra. Pasa que una no fue un escándalo y en la otra así. Ah, no, sí, fue un escándalo la primera. No, un arma. Esto fue después del atentado, ¿eh? Esto fue después del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, lo que acabamos de escuchar. Y les pareció bárbaro que él se sintiera cómodo y dijera todo lo que quería. Y preguntarle si le gustaba estar ahí o si no le gustaba. Así que, las del Millenator, gracias por las disculpas. Desde la sala de operaciones, las descreemos. Vamos a pasar un poquito a la cobertura de La Nación Más. Acá, Huguito Maquiaveri está hablando con Andrés Malamud. Yo también. Es que no mira todo el día, son amigos. Son como amigos. Con Andrés Malamud, que estaba en Portugal. A veces lo consultan. Y acá, ¿viste que está la Fuerza del Cielo? Sí. Bueno, Huguito dice que... Que es una panadería, no. No, la fuerza que está en el gobierno, que es lo que denomina la Fuerza del Cielo. Huguito Maquiaveri dice que Unión por la Patria es la Fuerza del Infierno. Y le pregunta a Malamud si con las Fuerzas del Cielo alcanza para gobernar. La respuesta no lo sorprenderá. A ver la Fuerza del Infierno, Huguito. ¿Qué hay? Está en la Fuerza del Cielo, está en la Fuerza del Infierno, si querés, ¿no? En la posición más cruda que es la del kirchnerismo. Y está en la realidad. Es decir, Milley muestra un aspecto de su personalidad que es de un amplio carisma. Llega a Roma y abraza al Papa como no le hizo ningún otro líder. Y revoluciona a la Argentina desde afuera de la política y se transforma en presidente. ¿Eso alcanza para gobernar? No, no alcanza para gobernar en el mundo terrenal en el que vivimos. ¿Por eso? Donde gobiernan las Fuerzas del Cielo, sí, pero eso yo no lo sé. Bueno, para seguir estigmatizando, ¿no? La Fuerza del Infierno es el kirchnerismo. Después, si alguien quiere hacerse el de la Fuerza del Cielo y acabar con la Fuerza del Infierno, pasan las cosas que pasan. Nunca las fuerzas de un campo de jazmines, ¿no? No, aparte del suelo, podría decir. Del suelo, sí. Cielo, suelo. Está bien. Es jugar un poquito con eso, pero no. Siempre la carga demoníaca. Se prendió fuego una estación de luz en un caballito. Hablando de infierno, ¿no? Hablando de infierno, eso fue la verdad. ¿Dónde está el jefe de gobierno? Está... Estaba en Roma. Ah, está en Roma. Estaba sacándose unas selfies, vi. Bueno, tranquilo. Sí, 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 estuvo participando ahí con el presidente. Alguien se acordó de su primo, igualmente, en un móvil de La Nación Más, y mandó saludos a algunos funcionarios, entre ellos a Caputo. Así que un saludo a esta persona que apareció en el móvil de La Nación Más diciendo esto. Ayer no tuvimos luz. Volvió la luz a las 3 de la mañana y ahora no tenemos agua. La gente de Sur te da el agua, pero te pide número de reclamo y número de cliente. Y estamos teniendo problemas con el agua. Esto es culpa de Caputo de que vendió su empresa y nos deja a todos sin inversión porque él no hizo nada por esto. Lamentablemente es así. Macri, Millet y Caputo tienen ese problema. Son sus jefes. Lamentablemente, ellos son los culpables de todo esto. Ahí está, el vecino sin luz y sin agua. Hace 4 o 5 días que están sin luz y sin agua. Desde el sábado, sí. Es impresionante. Así que se acordó de Macri, de Millet y de Caputo, pero por supuesto después, Huguito Maquiavelli querido, saltó un poquito sobre la granada. Ah, bien. Y dijo que esto pasa hace mucho y que no se le puede echar la culpa a este gobierno, pues solo van 60 días. Yo creo que tiene muchos más años todavía, con lo cual, hablar de este gobierno que hace 60 días como responsable de esto que pasó, que además no sabemos bien el origen, es me parece, en este caso, digo pensando en la persona anterior que hablaba del Ministro de Economía, digo, acá hay un episodio de desinversión en lo energético y de un hecho que casualmente está en un contexto de muy alta temperatura, pero evidentemente la falta de inversión en energía está a la vista y este es uno de los resultados. Me parece que si hubiese pasado en la provincia de Buenos Aires, estarían culpando al gobernador. Me parece. Seguramente. Yo no sé si estoy entendiendo falta de inversiones, falta de mantenimiento, servicio deficiente. Mucho tiempo. Me imagino que debe ser claramente una empresa del Estado la que está manejando el servicio de luz en la ciudad y en el conurbano bonaerense, porque no hay forma, no hay forma, a mí me lo dice el Presidente, no hay forma de que el Estado preste un buen servicio. Entonces, la verdad es que esto es un papelón, chicos. Te tengo que decir algo. Es un papelón, sí, pero... ¿Qué pasó? Es una empresa privada. No, ¿cómo? Es privada. Vos me estás diciendo que la falta de inversión, la falta de mantenimiento, los cortes de luz recorrientes... No lo dije, yo lo dije. ...son de una empresa privada, no es del Estado. No, no, no. Empresa privada, ¿estás seguro? Está concesionada, de hecho, sí. Pero si las privadas son buenas, me dijeron. Está bien, pero en este caso no... No, 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 no. Está pésimo. Igual es mejor que sean del Estado, olvídate. Seguro, ¿no? Y sí, ¿sabés? Si no, si fuesen del Estado... Son cortes de luz de calidad. Sí, igualmente traigo una solución, ¿eh? Ah, bueno. Sí, porque hay una solución. Acá yo les traigo un planteo, pero también traigo la solución. Estuvo el economista Iván Carrino... Sí. ¿Por qué se ríe? Es que... Porque economista y risas no van de la mano en general, ¿no? El economista Iván Carrino fue consultado sobre esta situación. Ah, está llorando. Y dice que el gobierno tiene una solución para esto. Ah, bien. Sí, bien, bien. ¿Y cuál es la solución? Escucha. A ver. Lucas, gracias, un gran abrazo. Iván Carrino, esto que vemos, es la Argentina que hereda al gobierno, el gobierno tiene alguna responsabilidad, pensando esto como una muestra de lo que vemos, ¿no? ¿Cómo te va? Mirá, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? No me gusta quedar como oficialista, pero te diría que el gobierno ha propuesto soluciones a este tema. Cuando estamos hablando de subir tarifas, estamos hablando de darle unas soluciones de problema. O sea, acá la luz se corta porque las empresas han sido castigadas por mecanismos de control de precios. Entonces vos tenés precios que se deberían establecer por oferta y demás. Está bien que este es un sector específico que es regulado en el mundo, pero vamos a lo básico. Los precios se establecen por oferta y demanda. Si viene el gobierno y te pone un precio por debajo del que fijaría el mercado, entonces hay menos oferta. Bueno, menos oferta, ¿cómo se traduce en el sistema energético? No hay luz, o sea, se corta la luz. O sea, el que produce, el que distribuye, invierte menos y se empiezan a romper las cosas. Yo no soy una profesional, Doc, pero usted sí. Eso quiere decir que el 3.500% que subió durante la época de Macri en realidad no fue una suba, porque si no hubieran invertido más. Exactamente. No, aparte venían de un subsuelo, ¿entendés? Con esa suba tampoco les alcanzó, no les alcanzó. Les digo, no anduvo perfecto durante ese año. No, se quedaron 50 millones de personas sin luz, ¿te acordás? Claro, fue el corte del siglo. Pero si subieron las tarifas, no es como lo dicen ellos. Aparte es gracioso lo que dice, porque dice, esto es oferta y demanda. Bueno, en este sector justo de la energía, todo el mundo controla el precio, pero en realidad es oferta y demanda. O sea que está diciendo algo que no aplica para ese sector, porque es un derecho tener electricidad. Vos no podés dejarlo liberado del mercado y que, bueno, si nadie lo puede pagar, no tenés luz. No se puede vivir sin luz. Aparte, veamos esta placa de Aril y Jalad, que revisa los balances de las empresas, cosa que efectivamente el economista Iván Carrino no debe haber hecho. Pero acá tenemos la rentabilidad de las empresas de enero a septiembre. Edenor, 2023, 35% de rentabilidad. Y Edesur, 7,4% de rentabilidad. Del 23. Estuvieron ganando plata. Claro. ¿Por qué no invirtieron? Y porque vos podés elegir entre dos cosas. Podés elegir ahorrarla o fugártela, lo que quieras, ¿no? Ajá. O invertir. Eligieron la primera. Ah, eligieron la primera, ahí está. Entonces la solución es aumentar las tarifas para que ganen más. Parece. Entonces cuando acá tengan ponerle 70% de rentabilidad. Empresarios contentos, ciudadanos contentos. Sí, no, me parece que cuando tengan 70% de rentabilidad se van a fugar 65% y van a reinvertir 5%. Me parece que puede llegar a pasar eso. Y la luz se te va a seguir cortando. Así que si querés cualquier cosita, Edenor y Edesur, no lo llames porque no te van a atender. No, no se lo asegura. Para el tiempo. No hay manera. Pero sepan que ellos están ganando plata antes del aumento que se viene. Así que la gente seguramente va a pagar aumentos con alegría ahora. Y sí, porque ahora va a venir un buen servicio. Sobre todo los vecinos de Caballito van a ir a pagar el aumento que se viene ahora, en febrero. Con muchísima alegría. Muchas gracias, Doc. Esperamos el próximo parte médico. Y nosotros vamos a hablar sobre la rosca, señoras y señores. Mucha, mucha rosca. ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Qué pasa con la sesión del jueves? ¿Cuáles son los rumores? ¿Qué pasa con la fusión entre la Libertad de Avanza y el PRO? Es feriado hoy, ¿no? Es feriado, pero hay muchísima información. Hasta las 22 horas acá. Este informe y a la mesa. ¿Usted ve posible una fusión, coalición con el PRO que incluso implicase una incorporación de más gente de PRO en el gabinete? Absolutamente. Absolutamente así. Lo estamos haciendo en el Congreso, a través de diputados, a través del Senado también. Juntos llevamos el proceso de la ley a trabajarla. Y cuando digo juntos es en el 100%. Colaboraron en el 100%. Y nosotros nos pusimos a colaborar con ellos porque tienen experiencia. Sí, se ha charlado. De hecho, sería, digamos, concretar algo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Que hemos trabajado conjuntamente en llevar adelante una política parlamentaria en equipo, digamos. Y eso, bueno, lo hemos visto durante todo este proceso. Desde que asumió el gobierno del presidente Milley. Lo hemos visto en la Cámara y lo hemos llevado a cabo. Una colaboración estrecha porque tenemos una confluencia de ideas que nos identifiquen. ¿Cómo lo ves, Hernán? Mira, yo creo que los que tenemos ideas parecidas o similares, tenemos que ir confluyendo a espacios cada vez más coordinados. Ya existe cuando uno mira que la ministra de Seguridad de Nameda y el ministro de Economía son exfuncionarios del gobierno de Macri. Fue la candidata a presidente por el PRO, por Juntos por el Cambio, pero viniendo del PRO. Y vemos la cantidad de funcionarios que han dado vuelta y cómo funciona el PRO en la Cámara de Diputados. Yo lo que veo es que ya existe eso. Existe, no sé si llamarlo Macri-Mileismo, el Mile-Macrismo, una alianza. Pero veo que es lo mismo. No hay diferencia. ¿Qué pasa ahora si entra Macri? Macri ya está adentro a través de los dos personajes más importantes de la era Macri, que son Toto Caputo y Sturzenegger, que son los que manejan la platita, el plan platita para los ricos. Y Bullrich. Y Bullrich, que es básicamente la retaguardia para garantizar el plan económico. Por lo tanto, el macrismo, el espíritu del macrismo está adentro. Hay una especulación de que se va a hacer como una fusión de bloques con el PRO y un acuerdo político con el PRO. ¿Esto es correcto? A ver, si usted toma las declaraciones que yo he venido haciendo desde mucho antes de las PASO presidenciales, yo siempre hablé de un ordenamiento político. Yo no tengo la culpa que no la vean. Si no la ven, no la ven. Por eso le digo, lo que pasó con la ley Bases es fabuloso. Dejó en claro quiénes son los que quieren el cambio y quiénes quieren seguir robando con la política. Mucha información, ¿eh? En este lunes feriado, ¿qué pasa? ¿Se juntan o no se juntan el macrismo y la libertad avanza? Algo contamos la semana pasada. Lo que dicen es que se va a dar. Y la verdad es que uno viene viendo un montón de movimientos en estos últimos días ya para, por un lado, acomodar el PRO y del otro lado la libertad avanza diciendo, acá estoy completamente entregado. Hoy habló Oscar Sago, hoy, este fin de semana, y dijo, nosotros ya en Diputados, con la ley Omnibus, la verdad es que laburamos 100% en conjunto en todos los aspectos del tratamiento de una ley. Y destacó la experiencia que tiene el PRO, ¿no? Que claramente es algo que a ellos les falta. Sago tal vez es una de las personas más experimentadas en temas legislativos que tiene la libertad avanza. Así que imagínense. Imagínate el resto. Claro, imagínense. Y ahí es donde aparece el PRO diciendo, bueno, yo tengo la experiencia para darte. Ahora la duda es, la alianza, para empezar a usar términos que conocemos los argentinos, ¿la alianza implica ejecutividad o es solo el reagrupamiento en un interbloque de los dos bloques del PRO y la libertad avanza? Ambas son correctas. Implica ejecutividad. Yo entiendo que con ejecutividad vos te referís a ocupar cargos de gobierno importantes. Es lo que se está planeando. Digo, ya hay nombres que suenan. Y por el otro lado, hacer un trabajo en conjunto en el Congreso, en Diputados y en el Senado. Esos cargos son minería y el ANSES, que son los que echó mi ley, o ministros también. Porque mi ley dijo a los ministros los voy a bancar, supuestamente. Por ahora, hay que esperar. Hay que esperar. Porque hay que ver cómo termina la negociación final. Empezó una negociación con esto. Que arrancó, ya le vemos a Bullrich en la Rosada del Viernes, entrando, saliendo, entrando, saliendo. Todo sucedió con mi ley afuera. Hay que ver qué pasa con mi ley adentro. Hay que ver qué pasa en los abrojos esta semana, si no hay alguna excursión. Pero hay que ver qué sucede en los abrojos y también qué pasa en el sur. Digo, hay que ver. Macri sigue en el sur. Sí, increíblemente sigue en el sur. Porque todavía está de vacaciones. Hay que ver qué pasa ahí, qué pasa en esos teléfonos. ¿Y qué se empieza a tramar ahí? En el Senado no hay ningún senador de la Libertad Avanza, así que va a estar el PRO. En el Senado sí tienen siete senadores. Ah, tiene siete senadores. Está bien. El PRO tiene seis, digamos, no es una cosa de locos, pero sí se supone que hay un laburo parlamentario. Lo que hoy me decían es que no se sabía si la Libertad Avanza está dispuesta a entregar lugares en el gabinete. Y acá yo creo que aparecen las figuras de Nicolás Pose y Santiago Caputo, jefe de gabinete y asesor presidencial. Que fueron apuntadísimos por Macri la semana pasada. Sí, vos lo mostraste a Eduardo Feynman diciendo que estas dos personas eran personas con una soberbia importante y que podían hacer chocar a este gobierno, cosa que sería una pena. La verdad es que no fue nada inocente que Eduardo Feynman mencionara a estas dos personas porque lo que me dicen a mí es que Macri no los quiere. No lo quiere a Pose porque no le tiene estima, pero tampoco lo quiere a Santiago Caputo porque dicen que cuando fue el debate el año pasado de qué hacer con el macrismo, si se metían a cogobernar o no se metían a cogobernar, medio como que los quiso exterminar. Dijo hasta acá llegaron, ya macrismo no existe, si vienen es todo nuestro, porque ahí también hay todo un debate. ¿Quién abraza a quién? ¿Es el macrismo que abraza y termina de absorber a la libertad avanza o es al revés? Entonces, si estas dos personas que Feynman claramente pidieron la semana pasada... Yo no te enviaré también en TN. Bueno, ahí está, ya son dos. Rajar, porque no pidió otra cosa, pidieron Rajar del gabinete. Siguen en el gabinete, bueno, no se mantendría el impedimento para que el macrismo efectivamente pueda desembarcar. Y ahí viene el paso dos. ¿Por qué apurarse a una fusión ahora si podés esperar a tener un presidente un poco más débil en un tiempo, cuando la inflación siga alta, cuando venga otra devaluación, cuando empiecen las clases, cuando se sienta el aumento del transporte, de los servicios, y no tenga espalda para hacer frente. No solo a la clase media en la calle, sino también a los sindicatos, la paritaria nacional docente. ¿Qué pasa ahí? La paritaria general de todos los bloques. Vamos a repasar un poco el Senado, que recién tenía alguna duda. A ver, Unidad Ciudadana tiene 16 senadores más los 17 de Frente Nacional y Popular, que es el Frente de Mayanz. Son los 33 senadores de, vamos a llamar a la Unión por la Patria en total, que quedó ahí en dos bloques. Después, como bien decía Carla, 7 de la Libertad Avanza y 6 del PRO. O sea, ahí serían 13. Recordemos que el quórum se obtiene con 37. Con 37. Tiene 33, Unión por la Patria. Después hay algunos bloques chiquitos, ¿no? El de Espino. El radicalismo tiene 13. 13 tiene el radicalismo. Mirá si se uniera al radicalismo. Sí, bueno, pero por eso ahí está el tema, porque hoy diputados pidieron que se conformen la bicameral para tratar el DNU, el radicalismo. Sí. Entonces, evidentemente, alguna intención tiene ahí. Porque era lo que hablábamos el viernes, si se une el PRO y la Libertad Avanza y forman una gran coalición, los que quedan afuera, el radicalismo va a quedar afuera de eso. O algún radical se va a quedar adentro de esa fusión. Bueno, ahí va a ser todo un tema. No lo sé. No lo sé. Sería rarísimo que hubiese radicalismo. Yo sé, me preguntás, no tengo ninguna duda. No tengo información, pero no tengo ninguna duda de que de Loredo tiene que ser parte del PRO y la Libertad Avanza. Bueno, pero el tema es hasta dónde. Porque una cosa es acompañar las medidas. Rodrigo de Loredo es jefe de un bloque que tiene distintas vertientes, líneas, terminales. Entonces, no puede representar solo a una. Si representa solo a una, claramente se parte. Pero el tema es hasta dónde el radicalismo se mete en esa alianza. Y hasta dónde también se mete el PRO. Porque vos tenés distintos caminos. El PRO en el Congreso que se puede aliar con la Libertad Avanza en un interbloque. Entonces ya los dos están bajo un mismo espacio. Ahí. ¿Quiere decir que también van a estar el gabinete? Eso ya es otra cosa. Ahí ya estamos hablando del gobierno. O sea, se podría dar primero la alianza legislativa. Y sería lo más lógico. Claro. Sería lo más lógico. Aparte, el otro es una negociación más larga. Claro. Más compleja. Pero no es lo mismo tener una alianza legislativa que tener una alianza de gobierno. ¿No? Sí. Ahora, superado ese nivel de debate, ¿qué hace el radicalismo? ¿Vota y acompaña lo que impulsa y también vota favorablemente el interbloque de la Libertad Avanza y el PRO? ¿O se mete en ese interbloque? O sea, ¿forma parte de ese grupo o acompaña desde afuera? No es lo mismo. Porque se puede dar, y tal vez ese sea el camino mayoritario que tome la UCR, que acompañen lo que hagan la Libertad Avanza y el PRO. Pongámosle Avanza PRO o el PRO Avanza. Sí. El PRO Avanza hace algo. El radicalismo acompaña, sin ser parte de ese grupo. Entonces, me parece que eso se puede dar. Va a tener mucho impacto en los territorios. ¿Por qué? Porque el radicalismo y el PRO gobiernan provincias y gobiernan municipios juntos. ¿Sí? Gobernador PRO, visa radical. Entonces, ¿qué haces ahí? Si una de las dos patas está con Milley y la otra no. Ahora, ¿los gobernadores se alinearían a esta estrategia del PRO de fusionarse? Porque el trato que le da Milley a los gobernadores es de aniquilamiento directamente. Bueno, por eso hay que ver. La verdad es que no lo sé todavía. Me parece que es como demasiado preliminar el escenario. Me parece que la solución más lógica para todo esto sería un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza a nivel nacional que permita cierta libertad e independencia en los distritos. Acompañar o pelear determinados temas. Como se hizo con la ley Omnibus. Patagonia por el tema de la pesca. Centro del país por el tema de las retenciones. Pero no terminó bien lo de la ley Omnibus. No terminó bien. Pero no terminó bien para la Libertad Avanza. O sea, ¿el radicalismo está otra vez ante la oportunidad de tomar una decisión para el pueblo? Como fue con el Guaychudio, como bien es cierto también este último tiempo. Pero tendrían que tener la experiencia de lo que pasó con eso. Claramente, si en ese arco no hicieron un aprendizaje y hoy vuelven a acompañar una alianza de este estilo, bueno, ya estaría muy comprometida. Ellos te dirían, fuimos gobierno, ganamos la presidenciales en 2015 y ahora tenemos un montón de gobernadores. ¿Qué me dicen a mí en el comité? ¿Fue un fracaso el radicalismo políticamente a partir de Gualeguaychú? No con la visión... Depende de los objetivos. No, no, tenemos hechos. De 2015 para acá tenemos hechos. Pero yo creo que depende del objetivo. O sea, vas a tener un sector que te va a decir que no, porque tienen lugares en el Congreso, tienen lugares en diputados, tienen lugares en el Senado. Tienen más gobernaciones que antes. Y después vas a tener otro sector que te dice no tenemos presidente. Ni siquiera podemos aspirar a tener un candidato a presidente. Siempre terminamos de furgón de cola del PRO. Claramente no es protagonista el radicalismo. A nivel presidencial solamente. A nivel presidencial. Tendencia, gobernación, diputados. Por eso, vas a tener dos visiones. Bueno, pero si todo ese aparato no lo hubiesen puesto en función del PRO y hubiesen construido algo por afuera, capaz tendrían otra espalda con la cual enfrentarse a este momento que estamos viviendo. Es raro. Ideológicamente, en sus banderas, asociarse con esto es bajar. Eso sí. Te estás cagando en 100 años de historia del partido. A mí lo que me dicen es que hay que mirar distrito por distrito. ¿Qué quiere decir esto? Libertad de acción, me parece. O sea, depende de qué es lo que convenga en cada uno de los sectores y de cuáles sean las alianzas que se tengan con el PRO. El radicalismo puede hacer una cosa u otra. Lo que no quiere decir que necesariamente forme parte de un co-gobierno. Me parece que ahí hay como una línea muy finita en donde la cuestión semántica va a estar tirada de los dos lados. Que es ser co-gobierno y que no es ser co-gobierno. Y acá te quiero sumar a lo que decías vos antes. Vos decías, ¿por qué no esperar un poco a que se deteriore más la imagen de Millet y con todo lo que va a pasar este mes y el que viene? Y ahí, si vos esperases a ese momento y le pones la cara después a ese momento, va a ser difícil de remontarlo. No va a ser fácil. No quedás muy pegado acompañando ahí. Puede ser un salvavidas de plomo. No te haces cargo de esta etapa, ¿no? Claramente. De la peor etapa. De esta etapa. Pero ustedes dicen que esta de ahora es la peor etapa. Para mí la peor etapa es la que viene. Teniendo en cuenta mi ley, posiblemente todas las etapas sean peores que la que viene. Pero bueno, hay que ver. Si logra remontar la inflación, vamos a suponer que esto sucede en algún momento, en abril. Estoy suponiendo, no es lo que va a pasar. Vos decís que se desacelera. Bueno, el que va a estar en el gobierno va a ser el PRO. Se desacelera, ponele, claro. En vez de estar en 25 están 15. Que es una barbaridad, estamos hablando de números... Sí, sí, a costa de frenar toda la actividad. Pero se desacelera, pega un para abajo. Y bueno, es que ahí es eso. Estamos mirando solo una variable de la economía que la estás frenando porque estás metiendo una recesión al palo. ¿A qué costo estás bajando la inflación? Sí, vas a poder mostrar que redujiste el nivel de aceleramiento de la inflación, pero el costo es altísimo. Vas a tener industria muerta, vas a tener más desempleo, vas a tener mayor pobreza. El plan de Macri era el que está diciendo Carla, digo, usted es la cosa peor. No ya. Por eso sorprende que sea tan veloz este acuerdo y el anuncio. Yo creo que están tanteando un poco el terreno. Bueno, me parece que están planteando la necesidad en este momento y que pueda arrancar con algo parlamentario. No ahora, todavía no es algo que esté extremadamente avanzado. El PRO todavía tiene que afianzar el funcionamiento del macrismo, tanto en el Congreso como a nivel partido, para después poder avanzar. Para avanzar, reitero, en marzo, el 19 de marzo, cierran las listas del PRO. El PRO elige presidente este año. El 19 es la fecha límite, donde se tienen que presentar todas las listas. Si para el 19 hay una sola lista presentada, o sea, una sola propuesta, una propuesta de unanimidad y consenso, ya puede asumir esa fórmula. Esa lista estaría encabezada por Macri, que ya empezó con su operativo clamor. Ahora, si no hay una sola lista y aparece la reta diciendo yo quiero un dirigente renovado, un intendente, un gobernador, pónganle Nacho Torres para ser presidente del PRO, la elección se hace en junio, ¿sí? Eso demoraría bastante también el tema de la decisión de que va a ser el PRO, porque ¿a qué se abraza la reta en este momento? A decir, si Macri conduce el PRO, se va a dar la alianza con la Libertad Avanza y el partido, amarillo, el nuestro, va a decir la reta, que fundó Macri, pero también fundé yo, porque la reta dice, yo estuve ahí en el principio, va a quedar atado al destino de este gobierno. Si este gobierno fracasa, caput, no hay más PRO, se termina. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una alternativa. Esa alternativa tiene que ser como una tercera vía, diálogo, consenso, etc. Pero tiene espalda la reta para imponerle eso a Macri, muy difícil. No, no, no. Muy difícil. El que pierde se va. No, ni hablar, pero... Es así, a Macri no le van a imponer y creo que Macri a la reta tampoco le va a imponer. El tema es que, según dicen, la reta recibe de varios dirigentes la misma impresión. Incluso hasta un pedido de que Macri se haga a un costado, como ya está, Mauricio. Pero que Mauricio tiene muchos métodos muy eficaces para lograr que las personas terminen haciendo lo contrario a lo que dijeron en algún momento. Claro. O sea, si alguien estaba en contra de Macri, después termina apoyando el operativo Clamor en favor de Mauricio. Entonces, ahí la cosa es un poco más difícil. Pero, vamos, a fin de cuentas lo que va a importar es cuántos votos hay, cuántas firmas hay. Dicen que la reta lo va a definir este mes. Ah, está bien, ya. Entonces, ahí nos vamos a enterar. No iría a él. Un gobernador, un intendente... Pero sí respaldado claramente por él. Respaldado por él con ideas suyas. Si no tiene sus ideas y tiene las ideas de Macri, sea Macri o sea otro con las ideas de Macri, la reta no se veía. Bueno, es la batalla definitiva del PRO sobre las halcones y las palomas que todavía no se anima para mí a darla esa batalla al peronismo. Pero debería darla y no la da tampoco. Entre el kirchnerismo, pongamos, contra la otra facción del peronismo que acumule el anti-kirchnerismo que está dentro del peronismo. O que no quiere ser parte del kirchnerismo o del camporismo. El tema es si esa parte que no es kirchnerista se allana frente a una derrota. Porque siempre, claro, siempre lo que ha pasado es que el kirchnerismo fue mayoritario y después los que están en minoría no se pliegan a esa mayoría, sino que se abren. Claro. Entonces, si eso se va a volver a repetir, para mí el peronismo tienen que sentarse los que tallan todos en una mesa, todos al mismo tiempo, todos en el mismo lugar, arreglar todo lo que tengan que arreglar y salir con una estrategia clara. Porque no hay conducción, no hay estrategia, si no tenés eso no tenés táctica. Sí, así todo llamativamente se dio una unidad en estos dos meses, una unidad. Sí, en la legislación sí. Digo, vos lo ves a Cafiero, a Victoria Tolosa Paz, lo ves a Máximo Kirchner, a todos, que a lo mejor hace un año estaban cada uno por separado, con una misma línea. Pasa que esa es una unidad defensiva, vos necesitas una unidad propositiva. Sí, por supuesto gobierno. Claro. ¿Para qué no vuelvo a pasar frente a todos? No, porque aparte tenés que oponerle a este gobierno tu plan económico y tu plan de país. Entonces, esa misma unidad que la usás para bloquear, que está bien y es perfecto que esté y es indispensable, tiene que también mutar a proposición y para eso hay que hacer un alineamiento. Cada uno tendrá que ceder cosas, ponerse de acuerdo. Digo, hay doctrina, hay experiencia como para ir a mirar y decir, bueno, vamos a ir por acá, somos esto, somos esto, listo. Claro. Bien abroquelados y tener un plan de gobierno. Porque ¿cuál es el plan de gobierno del peronismo? ¿El plan de Juan Grabois? ¿El plan de Máximo Kirchner? ¿El plan de Cristini Maza? ¿El plan de Alberto Fernández? Bueno, es que... ¿Cuál es? Yo creo que todas esas... El de Randazzo, no sé, por visitar a otros peronistas fue Chiaretti. Bueno, eso no lo incluiría, pero... No, pero bueno, pongamos que se junta todo el peronismo. El de Moreno, digo, no sé. Qué ansiosos que están, ¿eh? Eh, que el tiempo pasa rápido. El tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos, pero muy tecnos. Yo creo que todas esas vertientes tienen sus pros y sus contras, tienen que ponerse de acuerdo y decidir. Y tienen que hacerlo medio rápido. Sí, pero vos viste la clave, está en un estado defensivo por ahora. Claro. Que es un estado que supo lograr también en 2016-2019. Que eso le dio, finalmente, una unidad que, bueno, después dio sus frutos electorales, que en gobierno fue muy difícil, que fue la creación del Frente de Todos, pero bueno, en esta... Y ahora me parece que está mejor parado que en 2016 todavía, defensivamente. ¿Por qué lo tiene que hacer más rápido? Está más fuerte, porque el tiempo de Milley también hace que todo sea más rápido. Así como un paro rapidísimo. Es que el tiempo, creo que lo hablábamos alguna vez, el tiempo lo está marcando Milley ahora. Sí, el tiempo lo marca Milley. El que decidió acelerar con todo es Milley. Pero me parece a mí que donde el peronismo hoy puede hacer algo, sacando las gobernaciones e intendencias, por supuesto, a nivel nacional, es en el Congreso. Sí. ¿No? Es donde hoy, a nivel nacional, tiene representación. Sí. Se bajó una ley ómnibus, por arrancar. No, que eso está bien. Impericia del oficialismo, ¿no? Ha habido una estrategia buena. Sí, fue muy buena. Muy buena. Ahora, pero ¿por qué? A mí, por lo que vamos charlando con los distintos dirigentes, lo que me parece es que, y también lo están planteando desde otros sectores, humor social calle primero. Me parece que se están esperando otros tiempos en este momento. Igualmente, para mí, no es una cosa que tenga que ser pública. No es que vos tenés que llegar a ese objetivo. Ah, bueno, a ver, conversaciones siempre hay, ¿no? Sí, pero se están haciendo a la velocidad que se tienen que hacer. Yo no digo que nada sea público de todo esto. ¿Cuántas relaciones pensás? Yo digo que se tienen que juntar en un lugar y tienen que decidir para cuando toque ejecutar ese plan. ¿Pero cuántas relaciones podés recomponer en tres meses? Dos meses. Estoy siendo generosa con tres meses. Dos meses. Hace dos meses que se me ha visto en mi ley. Bueno, Cristina dijo que los enojos se pasan en seis meses. Bueno, faltan cuatro. Falta tiempo para eso. Pero dijo seis meses, un tiempo normal. No estamos viviendo en un tiempo normal. Pero sí, es verdad que a lo mejor nos estamos apurando. Yo creo que más allá de lo que se muestre públicamente, tiene que haber una cohesión interna. Pero por supuesto, el tema es que vos no la construís en dos meses esa cohesión. Si vos construís hoy una cohesión y vos salís hoy públicamente con, para poder una exageración. Pero no importa, pero para graficarlo, vos salís hoy con una foto de todos unidos. Están todos los sectores del peronismo unidos. Va a durar dos días. Es que sí. Tiene que ser un laburo bien trabajado, me parece a mí, ¿no? Que no se soluciona todo en tan poco tiempo. Mi ley asumió hace dos meses. Las elecciones se perdieron hace tres. En ese mes, entre que perdés la elección y asume mi ley, no pasa nada. Estás digiriendo todo, intentando ver cómo te reacomodás. Empezás a buscar los lugares en el Congreso, esto que pin, que pam. Y encima lo primero que te ocurre es decreto de necesidad de urgencia, ley ómnibus. Entonces, todos los esfuerzos concentrados en una estrategia... No por nada lo hicieron eso. No, obviamente. Es para que vos gastes tu energía en eso. Hubo una buena reacción. Conversaciones hay. No creo que tengamos que esperar los resultados ahora. Primero porque nadie se arregla tan rápido cuando hay cruces importantes y cuando hay visiones ya diferentes de país. Porque no es lo mismo tener una discusión porque uno quiere empanada de verdura y el otro quiere de carne. Eso se puede resolver fácil. Otra cosa ya es ese nivel de política. Pero además también porque me parece que estamos en un momento en donde no sé si está tan bien vista todavía la dirigencia. Y hay que buscar renovaciones, hay que buscar nuevas formas de representación. Yo creo que esa unidad ejecutiva también serviría para las personas que hoy tienen al frente posiciones ejecutivas. No es lo mismo un gobernador de la provincia de Buenos Aires que tiene este escenario de hoy a un gobernador de la provincia de Buenos Aires que sabe que detrás hay una unión y una unidad de criterio y de acción que sabe que puede respaldarlo. Lo mismo con cualquier gobernador. Pero me parece que la fortaleza, o sea, llegar a una unidad de criterio y de acción va a beneficiar a la gente que tiene hoy responsabilidad de gestión. Sí. Que sin esa espalda se le va a hacer incluso más cuesta arriba. Bueno, hoy están con otros gobernadores. O sea, hoy los gobernadores son eje central en todas las coaliciones, en las dos grandes coaliciones. Hoy la fuerza para negociar y para poder plantarse están los gobernadores. Pironistas y de Juntos por el Cambio. Vos tenés dos sectores y los dos negocian con sus gobernadores. Yo no lo veo a Axel solo. Lo veo con Infran, lo veo con Quintela. Sí, no, no, no. Es un bloque. Hay un bloque de gobernadores. Hay otros aspectos también que podrían alinearse. Sí, yo calculo que se van a alinear. No sé si todo es lo que tenga que ceder. Digo, va a haber que ceder cosas de todos lados. Pero... Agual a mí me dijeron que hubo reuniones de esas. Y sí. Que duraron muchas horas. Y que hubo algunos acuerdos y otras cosas que no. Sería interesante que se repitan y que se lleguen a más acuerdos que decidir. Sí, y así todo, a ver, yo me acuerdo en 2016 se rompió todo inmediatamente. Así todo, pese al debate que hubo... A ver, el peronismo viene de la peor derrota de su historia. Y así todo, con los debates que le impuso Miley al peronismo Podría haber salido bastante peor Tuvo la fuga solamente de tres diputados Hay un gobernador que para mí ya está corrido a un costado Que es Jaldo Por ahora, es lo que dicen varios dirigentes peronistas A lo mejor en un ratito vuelve Todo el mundo se equivoca A lo mejor en un ratito vuelve Lo que dicen los dirigentes no es algo que es definitivo No es lo que pasó con algún sector del peronismo En 2016 que se fue y no volvió más Acá pareciera que los poquitos Que se fueron, que fueron muy poquitos Teniendo en cuenta que vos tenés un bloque de más de 100 diputados Se te vayan tres, no es mucho Eran cinco que se fueron, ¿no? No, es un bloque de cinco o se fueron tres Se fueron tres Antes, al principio de todo El bloque de Unión por la Patria, ¿eran 105? Eran 103 Quedaban 99, se fueron cuatro Había más Había, pero al principio había más Después hubo alguna fuga, pero previa Mínima igual, mínima Es muy corta teniendo en cuenta Aparte los debates que plantea Milley Y también los debates que le plantea a los gobernadores Porque cualquier gobernador podría haber hecho también Además, lo que hizo Jaldo Decir, bueno, yo me pongo a negociar con el gobierno nacional Y ya está, al Congreso Bueno, y esa conducción Esa unidad, ¿quién la logró? ¿Fue un poquito de cada uno? ¿La Unidad de Unión por la Patria? Sí En el Senado y en Diputados ¿O hay alguien que esté conduciendo eso? No, ahí no hay una conducción Porque ahí tienen diferentes terminales Hay gente que responde a Maza Hay gente que responde a Cristina Y hay gente que responde a Alberto Fernández O a ese peronismo Misteriosamente Pocos, pero sí Claramente Y sí, bueno, obviamente Bueno, eso es el frente de todo Tiene que suceder Que así todo logró esta unidad Contra la ley ómnibus Contra el decreto ¿Quiere decir esto? Que va a durar los cuatro años de Milley ¿Por qué decís cuatro años? Va a durar los cuatro años de Milley Esta unidad, bueno A lo mejor le plantea el gobierno Otro tipo de debate Es que al peronismo le genera un terremoto Que empieza a generar otras fugas Por ahora, no Sí, y no es menor Che, hago un paréntesis Hay un montón de gente mirándonos En el chat y en la tele Muchísimas gracias a todos Porque hoy es feriado, es lunes Y hay un montón de gente viéndonos Muchas gracias Están todos opinando Sobre todo esto que estamos hablando Así que Me gustaría Los estamos leyendo Y les mandamos un gran saludo Quiero que vean una foto Así que todo el mundo fundó el PRO ¿Viste? Sí Es como dale, dale Yo también fundé el PRO Todos fundamos el PRO Y todos queremos Todos te marcan que fundaron este partido Para decir Yo tengo más derechos que vos O los mismos derechos que vos A decidir para dónde tiene que ir este espacio Bueno Tango de Blanco Claramente un lindo día En el sur ¿Hay una fórmula ahí? No No sé No lo sé No lo sé Soledad Acuña fue funcionaria de la RETA Sí, ministra de Educación Y trabajó con la RETA En la campaña de la RETA Que era algo muy llamativo Porque su marido Que es Diego Kravitz Se había postulado para ser intendente del ANUS Y perdió esa elección Ahora el municipio está en manos del peronismo Y Kravitz Es vicejefe de seguridad Ahora es vicejefe de seguridad Pero Kravitz estaba en la interna Con Patricia Bullrich Y su esposa Soledad Acuña Estaba en la interna Con Horacio Rodríguez la RETA ¿No? Lo que serían esas cenas Divertidas cenas familiar Pero ¿Por qué llama la atención esta foto? Más allá de Que no había pensado Si hay fórmula o no hay fórmula A ver Como su esposo Diego Kravitz Estaba laburando en la gestión Sí De Jorge Macri De Jorge Macri No se Me dicen Soledad Acuña No se tomó vacaciones Fue al sur A visitar a la familia Que vive en Bariloche Y ahí Se cruzó Yendo Visitando ahí la zona Fue a Villa La Angostura Se cruza con Mauricio Macri ¿De casualidad? Es muy chico el mundo Mirá vos Se lo cruza a Macri Que estaba ¿Dónde? En la casa Y Macri Lo debería buscar en la casa ¿No? Que está en diciembre Desde diciembre En el sur ¿Quién pudiera tener Esas vacaciones? Mauricio Por favor te lo pido Entonces Se encuentra Soledad Acuña Con Mauricio Macri Sí Y Macri le dice Che Solé Sí Quiero que vos formes parte De la renovación del PRO Le dice Soledad Acuña Y yo digo Pero ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Si Soledad Acuña No estaba con la Reta Ah El año pasado Hizo campaña por la Reta ¿Qué hace ahora Sacándose fotos con Mauricio? Y Mauricio le dice Yo quiero que formes parte De la renovación del PRO Que es mi renovación Claro Aunque yo ya fui presidente Del partido hace una década atrás Pero sigue siendo renovación Diez años después Y parece que No está todo muy bien Entre la Sole Y el Horacito Uh Parece que se pudrió todo ¿Por qué? En el último tiempo Y cosas que tendrían que haber sido Y después no terminaron siendo ¿Qué sé yo? Entonces Hoy Soledad Acuña Está más cerca De Mauricio Macri Y lo aleja A Horacio Rodríguez la Reta ¿Por qué llama la atención Esta foto? Porque La Reta tiene O sea Si uno tuviera que hacer Un mapa mental rápido ¿Cuántos dirigentes tiene La Reta para apoyar La visión de país Y la visión de partido político Que tiene Horacio Rodríguez la Reta? Pocos Eso estaba pensando antes Cuando te dije Si le daba o no le daba Para la presidenta Para si Macri encima Le diera lo poco que tiene A mí por ejemplo Acá Tenés la foto Con Soledad Acuña Que le dijo Quiero que construyas Desde el partido Que trabajes activamente Desde dentro del partido Para que el PRO No pierda ni la esencia Ni el norte Que tuvo Cuando fue fundado Pero que No le propuso todavía Ningún cargo En un eventual gobierno Con Javier Milay Un co-gobierno eventual Con Javier Milay Le propone trabajar Puntualmente En el tema del partido Y parece que Macri Está bastante molesto Con aquellos políticos Que forman parte del PRO Y como que se empaparon De los vicios De la vieja política ¿No? Muy discursos Es un cararrón Es un fenómeno Pero después Vos tenés otros casos Que me dicen Y la verdad Que no lo tengo chequeado Pero que me dicen Desde el bullrichismo Yo creo que no se me va a ir Gente En una alianza Con la libertad de avanza Porque por ejemplo En diputados Hay gente que Se tiene que quedar En el bloque Para mantener Otros cargos Por ejemplo En el consejo De la magistratura Y para eso Se tienen que quedar Dentro del bloque Si se van del bloque Pierden esa silla Guarda eh Guarda porque Me parece que a la reina Le van a querer chorear Varios dirigentes Teniendo en cuenta Que en mi ley Ganó la elección nacional Que Bullrich Le ganó la interna A la reta Me parece que la interna Macri y la reta Ya está Está terminada Si un partido terminado Hace que se juegue Y no es una buena relación Me parece que Macri la gana 99 a 1 Pensando eso Pensaba ¿Quién le va a poner la cara A la propuesta de la reta? No sería más lógico Es lo que dice Carla Es que está que hay poquitos No, a ver Eh Nadie O sea La respuesta a eso Es nadie Si la reta lo define Vos lo nombraste a Nacho Torres Me lo mencionaron Vengo a prenderme fuego Me lo mencionaron Así como le gustaría Es una persona A ver La reta tuvo Muy buenos vínculos Con Macri Pujaro En Santa Fe Pero es radical ¿No? Acompañó su candidatura Pero es radical Claudio Poggi Marcelo Rego San Luis y San Juan Pero no son del PRO Eh Un intendente De Mendoza Capit No, de Mendoza Un intendente de Mendoza Pero Este Nada Que se yo Nacho Torres Que se presentó Por el lado Del PRO Digamos Tiene buena relación Con Eh Con mandatarios Con gente que hoy Tiene responsabilidad De gestión Ahora No te quiero Pero no tanto Me parece ¿No? No sería más lógico Que la reta Y los que responden A la reta Se acerquen más Al radicalismo Si no quedara En esa coalición Que están armando Por las cosas Por el discurso Que tiene también Tuiteo viva el consenso Carajo O sea Está en otro Está en otro nivel ¿Qué sentido tiene la reta hoy? En la política ¿Qué lugar ocupa la reta hoy en la política? No, ahora ninguno Tiene una fundación No, pero su Digo su discurso Su Digo su plataforma Vamos a llamarlo ¿Qué lugar ocupa hoy en la política? No No tiene cabida A ver ¿Qué es lo que dicen? A mí lo que me plantean es La reta tiene No se imagina Con otro perfil Que no sea el del diálogo Y el del consenso El de la tercera oposición La ancha venida del medio Etcétera, etcétera Ancha Pero al mismo El del El pasaje El pasaje Pero al mismo tiempo Que no tiene buena repercusión Por ejemplo En redes sociales Pocas interacciones Y malas En general Entonces no está teniendo Mucha cabida Pero hay quienes piensan Que tal vez En algún momento Un poco más lejano Que esté presente Después de que todo Se ponga más tenso En la Argentina Va a haber gente Que valore La opción del consenso Yo hoy no la veo Para eso ya está Masa Citando a mi ley No la veo Yo no la estoy viendo Pero Yo tampoco Me equivoco Para mí tendría que jugar De atrás Y acercarse un poco No, lo mejor Es verdad que haciendo Una especie de alianza Con el radicalismo Ahí podría encontrar Un lugar Como lo que fue Un poco su candidatura Presidencial Pero se les dibujó Mucho Sabes que tiene Como todos Tiene un programa De gobierno Escrito a la RETA Creo que va a estar A disposición Para quien lo quiera Es un tesoro Ahí guardadizo Sugerencias Pero vos dijiste Radicales Y hay un radical Que ya está en el gobierno No Lo mencionábamos Al principio Luis Petri Sí, porque todavía es radical Ministro de Defensa Sí ¿Qué está haciendo? Está tuiteando también Este video Míralo A ver Desde que soy ministro Mi vida Empezó a sonar así Rambo Que es esto, chico Andando a caballo Comiendo alfajores ¿Esto lo vivió él, de verdad? Eh No Esto no es joda, ¿no? Navegando ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese? El Oculus Claro Sí, pero lo binocular Es de cuando ¿Cómo se llama el jueguito? ¿Realidad virtual? ¿Realidad virtual? No, está con el submarino Con los cosos de realidad virtual Andando a caballo Comiendo alfajores Navegando ¿Lo borró después? Pará, o sea Pará, pará Decía A ver, es algo que está muy de moda En Twitter En TikTok Que es desde que Por ejemplo Adopté un gatito Mi vida empezó a sonar así Con esa música E imágenes random Bueno Ahí parece el trailer de Top Gun ¿No? De la película Top Gun Petri Es el ministro de Defensa Es el ministro de Defensa ¿Está boludeando en TikTok? Sí Pero bueno Está contento Vamos a una tanda Y en un ratito hablamos Sobre la energía En la República Argentina En la zona de Lamba Después de que Se haya incendiado Una subestación De Edesur Y muchos vecinos Miles de vecinos En la capital federal Se quedaron sin este suministro Y también vamos a estar conversando Sobre la gira De Javier Milei Que hoy Va anoche Estuvo junto al Papa Francisco Así que vamos a hablar de eso Con Laura Carpineta Pero vamos a una tanda Y volvemos Nosotros nos encontramos En Caballito En pleno lugar Donde fue el episodio Del incendio De la subestación Fíjense Fíjate que está todavía Todos los bomberos trabajando Siguen allí Más allá Están la gente de Edesur Intentando conectar Estimamos los generadores Que están apostados Aquí sobre la misma avenida Ya empezó a circular ¿Cómo te afecta el corte? Sí, terrible 48 horas sin luz Sin agua Ya no tenemos agua Repartieron agua Pero no es la historia Del interior del edificio Un pequeño hilo Que es la luz de emergencia Pusieron un aparato Pero se corta Es por un ratito ¿En qué piso vivimos? Y tenemos electrodependientes Cuarto piso Cuarto piso O sea Llevamos gastados más De mil doscientos Un millón doscientos Perdón Claro Es una barbaridad Amén De todo lo que Hubo que sacrificar De comida Hubo que tirar todo Porque desde el día sábado Que estamos sin luz Damos ayuda Pero hay gente muy mayor Que vive en los últimos pisos Imagínate Si sucede algo ¿Qué hacemos con esa gente? Hay gente que no puede caminar Que no la puedes bajar En una camilla 48 horas Que estamos sin luz Hay un colegio De chicos discapacitados Hay gente electrodependiente No tenemos respuesta Esto es culpa de Caputo De que Vendió su empresa Y nos deja a todos Sin inversión Porque él No hizo nada Por esto Lamentablemente es así Macri, Millet Y Caputo Tienen ese problema Son su jefe Lamentablemente Ellos son los culpables De todo esto Hablar de este gobierno Que hace 60 días Como responsable De esto que pasó Que además No sabemos bien El origen Es me parece En este caso Digo pensando En la persona anterior Que hablaba El ministro de Economía Digo acá hay un episodio De desinversión En lo energético Y de un Bueno un hecho Que casualmente Está en un contexto De muy alta temperatura Pero evidentemente La falta de inversión En energía Está a la vista Y este es uno De los resultados Seguimos en vivo En Argentina Política Y le damos la bienvenida A Walter Martello Ex interventor Del ENRE Que está con nosotros Walter Muchísimas gracias Por venir No al contrario Gracias a ustedes Bueno A ver Una vez más Verano Calor Mucha gente Sin luz En la zona De Lamba Ahora el epicentro Está en la capital federal Después de este incendio En la subestación De caballito ¿Hay alguna explicación Para entender un poco Qué fue lo que pasó Este sábado? Sí Puntualmente Más allá de la Explicación Que encuentra la justicia Recordemos que está Interviniendo un fiscal En la investigación De los hechos Hay una investigación Que tiene que ver Con el desarrollo Macro De lo que es La empresa Edesur Que viene Digamos Año tras año Retrasando sus inversiones Al punto tal Que ustedes recordarán Que el año pasado Se incendió La subestación De Calchaquí En Quilmes Provocando efectos Parecidos Y muy dramáticos Porque hubo gente Que estuvo hasta Más de 10 días Sin servicio De energía Y ahora Ocurre lo mismo En la estación Caballito Una estación Que nosotros Habíamos relevado Como zona crítica Donde afectuamos La auditoría Integral Sobre la empresa Una auditoría Que además Está incorporada A la causa judicial Que le iniciamos A la empresa Edesur Y que claramente Demuestra Que después De tantos años De servicio Llegó la hora Que el Estado Intervenga De una manera Más activa Lo que tiene que ver Una decisión Que para mí Es rescindir La concesión De la misma Obviamente Obviamente no estamos En línea Con lo que Representa El nuevo gobierno Pero me parece Que los hechos Son claramente Y técnicamente Demostrables Y además De esa actitud A punto tal Que realizaron Una reunión La misma Tarde Que el presidente Millet Y el ministro Caputo Se iban Al foro De Davos Con los hechos De la empresa En él En el propio aeropuerto Una acusitación Más que cuestionable Desde el punto de vista Del funcionamiento De lo que tienen que ser Las relaciones Entre el gobierno Y las empresas Donde Los testimonios Que se recogieron De esa reunión Indican que las propias Autoridades Que se deben ser Que les tienen que fijar Las reglas Le pidieron expresamente Que se queden Porque venían Nuevos tiempos En la Argentina Estos nuevos tiempos Claramente Eran mejor tarifa Nunca mejor servicio Y me parece Que es la consecuencia Lo de Caballito Más allá De la cuestión puntual Y las causas De una Cuestión sistémica En lo que tiene que ver La falta De inversión Durante mucho tiempo Y que Por supuesto Que no están dispuestos A resolver Aun cuando hayan tenido Tarifas de 2500% De aumento Como la etapa Del gobierno de Macri De recordarán Y con el falso argumento De que durante La etapa Anterior A la gestión De mi ley De hecho Yo estuve Los últimos 15 meses Que el ministro de economía Fue Sergio Massa Nosotros otorgamos Aumento tarifario Con lo cual Lo que pretenden Estalar de algunos medios De comunicación Que las tarifas Estaban pisadas No es cierto Y cuando no tuvieron tarifa Se financiaron No pagándole Al mercado mayorista La energía Ellos no pagaban La energía Mayorista Con lo cual Si bien no tuvieron tarifa Tuvieron ingresos O sea O sea Siempre ganan En todas las situaciones Están aparecen ganando Si siempre tuvieron ingresos ¿Dónde están? Porque claramente En las subestaciones En los transformadores Y en los cables Para hacer ¿Qué es una subestación? ¿Qué es una subestación? Una subestación Es Digamos donde La energía Que viene Con determinado voltaje Se reduce Para que Pueda continuar Por las líneas Entonces ahí está lleno De equipos Todo el tiempo Si En la subestación Había dos transformadores Y de 120 Y esos transformadores O esos equipos Se quemaron Son viejos Si supuestamente Más allá de esta subestación En general Trabaja Si Nosotros Lo que tenemos Más allá de la antigüedad O no Que trabajaban En temperaturas normales En 20 grados 25 grados La última medición La hicimos en Mayo Con una sobrecarga Que Por encima De lo que serían Los parámetros normales O sea Tienen que trabajar Digamos A A un 70% Para brindar Un buen Servicio A los cables Por llamarlo de alguna forma Y estaban operando Ya En meses Que no hacía Ni calor Ni frío Este Al 75 80% En Particularmente En caballito En otros lugares Operan Permanentemente Al 80% Y en estas etapas De calor intenso Operan casi al límite Incluso a veces Superando Me dicen ¿Cómo puede ser Que sea más del 100% Sí? Porque operan Sobre el límite Y es lo que produce Los cortes de energía Para que justamente Si la temperatura Se extiende El calor Por mucho tiempo Baje la intensidad Y te puedan mantener Entonces trabajan Trabajan de más Porque no hay otros equipos Con los cuales Diviere ese trabajo Entonces Al trabajar de más Llega un punto Que colapsa Sí O colapsa La empresa maniobra Para que No sea escandaloso El número De usuarios Que se quedan sin luz Cuando maniobra Se recarga La otra línea Que se puede acordar ¿Cuántas subestaciones Hay en la ciudad De Buenos Aires? Siete casi Casi siete O sea Esto que pasó Era previsible Lo que vos estás diciendo Pasó en Caballito Pero Me reitero El año pasó Pasó en Quilmes Y puede pasar En Almagro En cualquier lugar Porque La mayoría De los elementos Son obsoletos Y porque más La mayoría De las subestaciones Están con sobrecarga Lo llamativo es No sé Cómo se sienta uno Con estas empresas ¿No? A charlar Porque tienen una concesión La verdad Es que muy Muy generosa En materia de tiempo O sea Van a estar toda tu vida Va a ser de nor y de sur Si no se hace algo antes Pero Ya el hecho Que vos plantees Que se reunieron Los funcionarios De este gobierno Con los empresarios En un aeropuerto Y los funcionarios Le estaban rogando Que por favor se queden Porque les iban a hacer Ganar más dinero Me parece que no es La mejor De las señales Ni de las posiciones De un gobierno Para garantizar Un buen servicio ¿Cómo se hace Para negociar Con estos empresarios? No, mira Tienen Digamos Los directivos italianos Que vienen a Buenos Aires La verdad que Es incomprensible Porque ellos en Italia La empresa en él Es de vanguardia Entonces No se entiende Digamos mucho Si 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 ellos pretenden Digamos Recomponer el precio Aunque sea por una cuestión No de defensa De los derechos del usuario Como Lo podemos ver nosotros Sino Del negocio mismo Les Les rendiría Una empresa eficiente Te reitero Cuando no tuvieron tarifa Que es el gran latiguillo Nos vamos de la Argentina Porque No son previsibles Porque con cala las tarifas Digo Tampoco pagaron la energía Mayorista Con lo cual Ingresos Siempre dispusieron Lo que pasa es que Digamos Ellos ¿Qué veían? ¿Qué venían previendo? Digamos En el transcurso que yo estuve Puedo contar mi experiencia Les aplicamos Trece mil millones de pesos De sanciones Les formulamos embargos Por ocho mil millones Hicimos una denuncia penal Por abandono de persona Respecto a la situación Del doce de marzo Ustedes recordarán Fue muy crítica En cuanto al calor Y ahí quedaron Una Una Serie de personas Electrodependientes Sin la posibilidad De auxilio O sea Veían una actitud Que era la que tenía Que tener un ente de control O Un gobierno Respecto a la relación De una empresa Que es monopólica Porque bueno Puedes elegir Con quien Abastecer de energía Que tiene un índice De cobrabilidad Del 99% Y que tiene 60 años Más de contrato O sea Tenían todo Para ponerla en valor Digamos Recordemos que antes Hubo una empresa chilena Que también fracasó ¿Esas multas Las pagan? Porque yo siempre pienso Que les conviene Más pagar la multa Que invertir Sí Porque en realidad ¿Qué pasa? La multa batada Quedó establecida En los años de DROMI De las privatizaciones Al monto de la tarifa Cuando nosotros Aplanamos la tarifa Para que no La clase media Y media baja No sufra El monto De la multa También se reduce Ajá Pero Cuando no pagan Obviamente Se inicia un trámite De embargo Y nosotros Embargamos a la empresa Casi En 8 mil millones De pesos Claro En total Entre las multas Y el embargo Estamos hablando De 21 mil millones ¿No hay alguna Sanción Un poco más Fuerte Que se le pueda hacer A este tipo De Rescindir el contrato ¿Y qué pasa Con eso De la red En su momento Yo me acuerdo Hace un par de años Creo que fue Durante la época De la pandemia También se habló mucho Estuvo muy en agenda Este tema Incluso parecía Como se avanza ya Por lo menos Con la propuesta Para realmente Traerla sobre la mesa ¿Qué lo frenó En aquel entonces? Mira Nosotros Hicimos todo lo que Elaboramos Un documento técnico Con la permanente amenaza De que ellos Iban a concurrir Al CIADI A reclamar Sí Justamente por esto Que te contaba De los 60 años Y etc Y los elementos Son técnicos Y están justificados Técnicamente Con lo cual Lo que falta ahora Es la decisión política Esto es una opinión Particular Sin involucrar A nadie De ningún Estamento político Pero me parece Que también Hay modelos Que se pueden replicar Como el de Brasil Donde la empresa Es privada Pero el Estado Tiene el 45% De las acciones Ni siquiera Tiene la mayoría Pero a vos Lo que te posibilita Eso En el directorio De la empresa Tenés sentados Representantes En tiempo real O sea La toma de decisiones Que es lo que No ocurre acá Y el peronismo Gobernó cuatro años En el último tiempo No se hizo O sea Faltó esa decisión En la gestión De frente de todos Se podría haber Se podría haber hecho Digamos Era algo Que se podía haber practicado Sí Conversamos mucho Sobre eso Faltaba el elemento técnico Lo elaboramos Y bueno Y la ley ¿No lo ves? ¿Está avanzando con esto? Y yo te diría Que viendo Porque lo que dijo Fue empresa Que no funciona Quiebra ¿No? Fue como Claro No y aparte En su lado No Claro En su plan De negocio Sería peor Porque la ley Pretendía que estas concesiones Fuesen eternas O sea Acá por lo menos Quedan 60 años Pero si hubiese sido Por mi ley Sería para siempre Claro ¿Crees que si hubiese Habido una gestión De masa Se podría haber avanzado En la quita de la concesión? Sí Estoy convencido Porque además Lo había hablado con No es la quita de la concesión Pero si Proponer una alternativa Reitero Con una presencia Más fuerte del Estado En la compañía Porque Digamos La conclusión del informe Es que Como veníamos No teníamos solución Ni en el corto Ni en el mediano Ni en el largo plazo Entonces Algo había que hacer Y en eso también Yo veía Que por parte del gobierno De la provincia de Buenos Aires Que está involucrado Porque Abastece A muchos municipios De la provincia de Buenos Aires También la misma La misma intención Una fuerte presencia Del Estado Después Quedaba discutir Si era Este El quite de la concesión Y el Estado O El Estado participando Mi postura particular Era que el Estado Debería participar Sin la Sin tener Una cuestión mayoritaria Pero Eso quedaba para discutir Pero Estaban Los elementos Y las indicaciones De avanzar Por lo menos En la determinación De las irregularidades Que cometió la empresa Sistemáticas Y eso se logró Están ahí En ese informe Sí, están volcados Acá están elevados Al Congreso de la Nación ¿Son públicas o no? Sí, sí Pueden acceder Están Quedaron en la página De la ENRE Los van a sacar pronto Me parece Yo todavía me fijo De vez en cuando Te pico Sí, sí Pero no Creo Porque es un documento público Está avalado por una resolución Que a su vez Está refrendada Por el Ministro De Economía Las conclusiones están No estamos en el mejor De los tiempos políticos Parecería Salvo que Digamos Se siga por este Anderibel O la empresa Retome La intención De irse del país Pero Si el propio Ministro de Economía Te dice que Vienen tiempos mejores Y si la empresa Se iba ¿Qué se hacía? No, la empresa Ponía en venta Sus acciones Casi el 70% Y ahí es donde vos decís Que tenía que aprovechar El Estado A través Sí, una de las posibilidades Era que YPF Luz Por ejemplo ¿Cómo es en Brasil? O sea No estamos inventando nada No estamos haciendo Ninguna cuestión Que se horrorice O sea Estaba la posibilidad Con esta empresa Retirándose En él Retirándose La controladora Que el Estado Comprara acciones Y de ese modo Tener una participación Mayoritaria O no Pero con más presencia Dentro de La concesión De este servicio Sin Tener que afrontar Un juicio En el Ciali Exactamente Y eso es lo que Caputo En un aeropuerto Me imagino que En el Deseiza En una reunión informal Tomando un café Le dijo a los empresarios Por favor no hagan Sí, sí ¿Por qué? Al Estado se le complica Más allá de su afán De amar las empresas Y de testar el Estado ¿El Estado hoy está preparado Para afrontar La prestación De los servicios? Sí, porque Lo que el Estado Sí, por supuesto O sea El Estado no iba a tomar El servicio Porque si quedaba Digamos Ellos ponen en venta Un ejercicio El 70% El Estado compraba el 40% Otra parte Lo iba a comprar el privado Pero a vos Lo que te garantizaba Era la presencia En tiempo real En la toma de decisiones O sea Que la toma de decisiones Es invertir Ahora la toma de decisiones Es la responsabilidad Y sacarla Sí, sí Total Además te está yendo O sea Eventualmente te vas a ir Bueno, pero claro Además eso es de sentido común Nosotros La última reunión Que tuvimos Con los ciudadanos Fue en el despacho Del ministro De economía Y ahí nos manifestaron Que se iban Antes del fin de año Pero que Claramente Lo que los hizo cambiar De opinión Fue el resultado electoral ¿Y qué va a pasar ahora Para vos? Porque van a aumentar Las tarifas Sí, la semana que viene Seguramente tengamos Ya aumentó una parte Que es la parte De los altos ingresos No, aumentó Lo que tiene que ver La generación O sea Pero vos lo vas a ver Impactado eso En tu factura En aproximadamente Un 150% Si sos de las personas Que no tienen subsidio Sí Y resta ahora La parte del requerimiento De las empresas El sur pidió 300 mil millones De pesos De recomposición Para el 2025 Y cláusula De ajuste mensual Vamos a ver Que resuelve El gobierno Me parece Absolutamente Descabellado Porque eso Implicaría Con la suma Del aumento Del precio Mayorista De la energía Casi un 500% De aumento Y me parece Que En el contexto Social Que vivimos Es insoportable Para la clase media Ni hablar Para los sectores Más humildes Que además No tienen La posibilidad De acceder Al gas de red Pensemos eso También Pero bueno La semana que viene Va a haber Novedades importantes Respecto a tarifas Ahí vamos a ver Para qué Lado dispara El gobierno Nosotros otorgamos Aumento tarifario Por eso Cuando algunos medios Dicen Las empresas Ganaban Las empresas O sea No me impugnaron Cuando yo otorgué El aumento tarifario Del año pasado Hicimos gradual Hicimos en dos cuotas Abril Y junio ¿Por qué? Porque Teníamos que Despegar Esa situación En una sola Algo nos parecía Que no se podía Aún con una economía Cuando Estaba más estable Era complicado Para las medias Y medias bajas Lo que me parece Que ahora Lo que se va a perder Es la gradualidad De ese aumento Y además En aquel entonces Las empresas No nos impugnaron Ellos tienen La posibilidad De impugnarte Lo que vos le aumentas O sea Aceptaron la resolución Nuestra tranquilamente Como diciendo Bueno con esto Me alcanza Para invertir A los Diez días De aumentar Le requerimos El plan de inversión Enor lo presentó De sur Tardó Apeló Después le pedimos El plan verano Porque independientemente De que cambiara El signo político O no Ellos tienen la obligación De presentar Un plan verano Se lo rechazamos A de sur Porque veíamos Que lo que nos estaban Diciendo Era insuficiente Y nada Bueno Después cambió El gobierno Y ahora estamos En otro ¿Y quién va a pagar Los costos de esto Del incendio Por ejemplo ¿Quién se va a hacer Responsable? Mira En la subestación De Calchaquí Nosotros Obviamente Después de una investigación Y todo El proceso Que llega Aplicamos una multa De resarcimiento Directo al usuario Así 40 mil pesos A cada usuario Afectado Que Va directamente Descontado De la factura Pero ellos recibieron Mil millones de pesos Por un seguro Que tenían ahí Con lo cual Está bien Tiene todo su derecho A contratar seguro Y el seguro Pero En general El usuario No quiere Ni la multa Ni el resarcimiento El usuario Quiere tener luz Simplemente eso La verdad Que es un derecho No estamos hablando De Y te reitero Un servicio Que es monopólico Una tasa de cobrabilidad Del 99,9% Y un contrato Que todavía Tiene 60 años Este No se entiende La lógica Salvo que Que sea Digamos Llevarme todo Lo que pueda Lo más rápido Posible Porque Si no ¿Cuál sería No poner en valor Una empresa Que además Está a la venta Es Digamos Hasta del punto De vista De la razonabilidad No es Comprensible La actitud La concesión Igualmente Tiene cláusulas Si vos no cumplís Con ciertas cosas Debería caerse Si además Tiene una cláusula Que ellos Se pueden ir Si quieren Si el problema Nadie los obliga A brindar un servicio De percuso No pero además Por el servicio Y por el argumento De ellos Ellos dicen Hace 20 años Que no tenemos certeza Salvo los cuatro De Macri Que no tenemos certeza Tarifaria Bueno y por qué No te fuiste O sea nadie resiste 20 años Claro Están haciendo Financtopía Claro Una pyme No resiste 20 años Claro En el supuesto Entonces ¿Dónde están Los recursos? Si te financiaste Con el Estado Por más que no hayas Tenido tarifa Vos tenías Los recursos del Estado ¿Dónde están Esos recursos Que no están En las instalaciones? Bueno claramente Me parece que es por ahí Donde hay que Buscar la explicación Y además Contrastar Con la Su Digamos Su O se estableció El marco De De división Ustedes se acordaban Que se dividió Telefónica De la avenida Córdoba Para el norte Y al revés Telecom Y Telefónica En el sur Con 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 Compararla con Edenor Bueno Vos entrás ahora A la página Del ENRE Acuérdeme La cantidad de cortes Y siempre La relación Aún es la situación Más crítica Con la misma tarifa Edenor Tiene más usuarios Inclusive Y tiene un problema Más grave Que es que Casi todo su cableado Es aéreo No como aquí En la ciudad Que está soterrado Prácticamente La relación de cortes Es 5 a 1 Aún en los eventos Más críticos 41 grados Una tormenta Lo que La relación De cortes Es 5 a 1 Claro Edenor Incorporó tecnología No creo que Tampoco por filantropía Porque creo que Es una empresa Que quiere expandir Sus negocios Tienen negocios Con la energía En Mendoza Creo que pretenden En otros países De América Latina Pero bueno Es un negocio Y lo están llevando Adelante De una manera Mucho más eficiente A pesar de que Les impuse multas Por casi 1500 millones De pesos Digamos No es la misma Situación Que la de Sur Y digamos En el inicio De las privatizaciones Nacieron juntas Los mismos problemas Yo te lo hago en revés Está bien El de Sur No se fue en 20 años ¿Y por qué En todos estos años El peronismo No lo pudo resolver? No lo pudo resolver Cristina No lo pudo resolver Alberto Farando No se pudo resolver Massa tampoco Mirá Yo creo que Estoy convencido Que Hay voluntad Habida en el peronismo De resolverlo Siempre Estuvo Sobre Nuestra cabeza Lo del CIADI Porque encima Que se van Les tenemos que pagar Claro Y ya hemos tenido Dificultades Con YPF Entonces Me parece que El camino Que se eligió De la comprobación Técnica De que Esto estaba ocurriendo Era el mejor Y se pudo comprobar Y además La mayoría De los datos Que nosotros volcamos Fueron datos Propios de la empresa O sea No es que íbamos Y medíamos Y preguntábamos Bueno ¿Qué está pasando? La información Y nuestros técnicos La volcaban Después Bueno Me parece que Es la política La que Toma las decisiones Finales Pero Había Yo por lo menos Conviví Con un ambiente De ir hacia otro modelo Que te reitero Porque el título Seguro es Quieren quitarle De su No Mi planteo Era simplemente Que el Estado Participa accionariamente Claro En una forma Importante Pero Que resulte Porque Si no Digamos El ente regulador Es que lo tiene que controlar Controla Después que el evento Ocurrió Claro Llega tarde Y vos la verdad Que si no tuviste luz Diez días Me terminás insultando Porque Para qué estás Si no puedes hacer nada ¿Y cómo ves Que se va a desarrollar La política energética De este gobierno Y qué va a pasar Con los usuarios Yo me acuerdo De cuando fue el gobierno De Macri Que 80.000 familias Se desconectaron De la red natural Y ahora Estamos Partimos de un piso peor Y a velocidad más rápida ¿Qué crees que va a pasar? Mira Yo soy defensor Del pueblo adjunto De la provincia Y viví esa etapa Y te voy a hacer Cómo va a ser el círculo Y ojalá me equivoque ¿No? Porque El usuario Lo primero que hace Es El problema De la luz Es que te la cortan Si no pagas Lo primero que hace Es Le viene la factura Viene a la defensoría De las ciudades Donde sea Cuando está comprobado Que realmente Es lo que consumió Paga o paga Como no puede pagar Porque acá estamos viendo Una crisis de salario Ustedes vieron los números De enero De la caída Del salario De las jubilaciones De lo que fuera Más el aumento Que va a venir Y que va a impactar Muy fuertemente En marzo y el abril De todas las tarifas Más colegios pegados Paga Etcétera Ahí se produce Una primera situación Que es Que cuando vuelve a demostrar No mire Esto es lo que usted Consumió Tiene que pagar Realmente es así Acude a lo primero Que tiene a mano Que es la tarjeta De crédito Que ahora también Están desreguladas Las tasas En aquella época No Al mes siguiente Viene a la defensoría O iba a la defensoría Con el problema Que no podía pagar La factura Que le llegó nueva El plan de pago Y la tarjeta Y de dónde iba A la financiera A una tasa Que ustedes saben Chicos que Son exorbitantes Y después terminaba Como decís vos Compartiendo la luz Con la casa de atrás Con el peligro Que eso significa Con el peligro Que eso significa Sobre todo En los barrios Más vulnerables Y eso Va a empezar a pasar Ahora decís vos Por eso yo dije Que la semana pasada Cuando hubo El primer aumento De tarifas De lo que tiene que ver La generación Que Caputo Va a condenar A la clase media Y media baja A la pobreza energética Porque Hoy La luz No La energía eléctrica No tiene nada Solamente que ver Con Con las lamparitas Tiene que ver Con el servicio de agua Como dijimos No hay gas de red En la mayoría De los Distritos Del conurbano bonaerense Internet Funciona Con la energía eléctrica La mayoría De los edificios nuevos Que se hicieron En la ciudad de Buenos Aires Son todos eléctricos Con las mismas instalaciones De batalla Entonces Digamos Y a eso sumarle El contexto Como bien me decía Del cual se parte Porque Estamos partiendo De un 50% De pobreza Va a ser muy complicado Y me parece Que ahí va a haber Una reacción De la clase media Que Cuando se multiplique Las tarifas Por 5 Porque yo que escucho ¿No? Los insultos Que recibo Cada que postre Bueno, pero esto Había que hacerlo Sí, sí Estoy convencido Que había que Empezar a sincerar Algunas cosas Lo que no se puede hacer De la misma manera brutal Que se hizo En la época de Macri Y aún peor Porque como Te contaba anteriormente Está todo desregulado Claro, sí, sí No es las tarifas Solas ¿Y dónde vas Aguita? Digamos Mañana me aumentan 5 Vos decías Por 5 La tarifa de luz No, y se van a comprometer A un plan de inversiones Que no van a cumplir Entonces La plata desaparece Misteriosamente A mí me parece Me resulta un escándalo Que Caputo Los haya frenado En un aeropuerto No, es impresionante Que se haya reunido Con empresarios En un aeropuerto Para decirles Por favor no se vayan Cuando ellos habían decidido ¿Fue publicado eso? Sí, publicado Sin ningún perjuicio Para el Estado argentino Retirarse Porque vos tenés ahí Todo un informe técnico Para argumentar Por qué incumplen Con la concesión Básicamente ¿No? Y poder Incumplimentos reiterados Con el contrato De concesión Y aún así Ellos dicen No, prefiero que Ni siquiera se narice Me voy solo Y aún así Este gobierno No lo frena Sí, pero lo reciben En un aeropuerto No, no, no A ellos lo recibí Mil veces Pero siempre En mi despacho oficial Claro Porque es lo que corresponde Y sí Bueno, podés ir a tomar Un café Para discutir tarifas A un bar Me imagino Perdón Perdón que lo diga brutalmente Pero me parece Que además Hay legislación Que te prohíba Hacer eso Y alguien Cuanto menos Alguien debería Investigar esto Porque además Cámaras debe haber En el aeropuerto 16 de enero Acá lo encontré Yo no lo había leído Pasan tantas cosas Es impresionante Reunión de Enel Con Javier Milei La empresa analiza Seguir en la Argentina Una nota de ámbito financiero El presidente Junto a Nicolás Pozo El jefe de gabinete Y Luis Caputo Ministro de Economía Mantuvieron un encuentro Con el CEO global De Enel Flavio Cataneo La cita fue en el aeropuerto De Ceiza Antes de partir A la cumbre de Davos Es un escándalo No fue el presidente No solo Caputo No solo el presidente Pero ponle que el presidente Se los cruzó De casualidad El ministro Caputo Se tiene que eximir De participar De cualquier charla Porque él es el que Fija las tarifas Finalmente A través de la Secretaría De Energía Y a la ENRE ¿Vos lo tenés confirmado Esto? Yo me tomo de Porque No sé ¿Cuál lo encontraste En ámbito? Sí, lo leí en ámbito Pero Lola Clarín Qué increíble Pasó desapercibida Más allá De decir Esta empresa Se está yendo Por favor Quédate Cuando podrían Con el pésimo servicio Que se presta Hace tantos años Incluso Haber buscado otra No me interesa A mí como Estado Formar parte Porque yo entiendo Que a ellos No les interesa Pero buscás otra Se están ayudando Voluntariamente La veo en el cronista La veo en la Nación La política de la Nación No, no, no Es un escándalo Absoluto Y ahora vos Que tenés ahí Todo ese informe Y podían predecir Que puede suceder Esto ¿Qué otras cosas? ¿Hasta dónde puede escalar El conflicto Con el servicio? ¿No? Porque tenemos Lo que pasó en Quilmes Que mencionabas Lo que pasó Ahora en Caballito Que se van a ir Prendiendo subestaciones O sea Podemos esperar Más de estos episodios Lo que yo creo Que no podemos Estar encomendados Al fenómeno climático Que además Se niega Es un absurdo O sea Vos no podés estar Esperando que el servicio Sea bueno Porque hace 20 grados Porque este problema Que hoy hubo en Caballitos O que hubo En Quilmes Nosotros lo padecimos muchísimo El verano pasado Porque fue El verano más Cálido Del siglo Ocurre en invierno En los barrios populares Por lo que te decía anteriormente Claro Ellos calefaccionan Inclusive con Aparatos Que no son de la mejor calidad En cuanto a la eficiencia energética Porque es lo que pueden comprar El caloventor Por ejemplo Es terrible A mí se me permitió Fue un caloventor Al lado de la cama una vez Durmiendo Me desperté con una bola de fuego Imagínate eso Con una bajada de tensión O con lo que Te pueda suceder Sí, sí Termotanques Pero además Hay un montón de cosas Que consumen mucha energía Sí Sin contar a los electrodependientes Hay gente que Si no tiene luz Se muere Exactamente Sin energía se muere Entonces nosotros incorporamos A la denuncia penal Un listado de personas Que ellos mismos reconocieron El 12 de marzo Que no estaban en condiciones De otorgarle Lo que se llama Digamos El servicio Específico Que es Llevarle un grupo electrógeno Claro A cada uno de ellos Sí, lo que pasó Al año y medio Del gobierno de Macri Exactamente Es el gobierno de Macri Bien acelerada la cosa Qué escándalo Y te hago una más Más allá de la falta De iniciativa política Que pueda tener este gobierno Que evidentemente No quieren que se vayan Estas empresas Desde la oposición El 2.500% Y mañana ya empieza A funcionar todo bien Cuando Macri Le dio 2.500% De aumento El destino Para inversión De esos recursos Que recibieron Tendrían que haberse plasmado En los años posteriores Estamos a 8 años de eso Y nunca apareció Nunca apareció Entonces Algo pasó Bueno Primero hay que demistificar Que cuando no tuvieron tarifa Igual tuvieron ingresos Porque no le pagaron al Estado Los ingresos tuvieron siempre Una cosa de tarifa Otra de ingresos La plata siempre tuvieron Claro Eso me parece Que es lo primero que hay que generar Porque si no La gente sigue diciendo Bueno, pero Ahora no Nos van a aumentar las tarifas Pero igual había que hacerlo Porque el servicio Es porque Ustedes No le dieron tarifa ¿Vos escuchás a los cualquiera A los comunicadores? Lo primero que dice Las inversiones son Porque no tuvieron tarifa Y no Hay que distinguir Entre tarifa e ingresos Pero además Independientemente de eso Hay un artículo específico En el contrato Dice que más allá De la cuestión de los ingresos Están obligados A prestar un servicio de calidad Y a su vez Consecuentemente con eso También le dice Si ves que no te Si no te da Te puedes ir Tienes que avisar un año Ah No sé Pero te puedes ir O sea Ni chichas ni monada ¿No? Bastante claro parece Walter Muchísimas gracias Por haber venido Walter Martelo Ex interventor del ENRE Pasó por aquí Para Argentina Política Vamos a una tanda Y seguimos con más Hasta las 10 Doctor Estoy descompensada Tranquila Llegó el momento De salvarnos la vida Doctor Yo retiro No les puedo salvar la vida Mi vida está en sus manos Doctor Carla Gracias doctor ¿Qué pasa? La salud de la Argentina Está en sus manos Bueno Vieron que el presidente Dijo Luego de hablar con el Papa Francisco Que tuvo que reconsiderar Algunas posiciones Le dijo barbaridades Le dijo barbaridades Reconsideró algunas posiciones Después de que el Papa Francisco La verdad Pusiera la otra mejilla La verdad que puso la otra mejilla El Papa se reportó Abrazo Beso Te cortaste el pelito Gracias que viniste Eso que sos medio judío Si Pim pum pam Es que rezan todo En todas las religiones Rezan todas las religiones Ya tiene judaísmo Catolicismo Y evangélicos Claro Muy bien Traje a Diego Gellar Ex embajador de Macri En la República de China En la República Popular China Sí Y a lo mejor Javier Mireya Escuchándolo puede Reconsiderar algunas posiciones También con esto Porque estuvo la nación más Diego Gellar Y Contó algunas cosas Por ejemplo Vieron que vamos a comprar Unos aviones Sí De unos F-16 Que son de Dinamarca Pero son yankees Y que nos lo van a vender a nosotros Y estaban pulseando con China Por eso Sí Bueno Diego Gellar Va a contar que estos aviones Son como unos Falcon ¿Eh? Viejos Pero hechos a nuevo Con el olorcito al tapizado Todos le preguntan en la nación más Y atención al dato No son verdes Ok Atención al dato De los aviones chinos Porque aparentemente Según Gellar Sí Serían de última generación Y serían más baratos Que los que estamos por comprar Sin embargo Estamos por comprar aviones Del año 80 Y más caros Y más caros Porque tienen experiencia Ah Estás pagando la experiencia A lo mejor le falta decir eso A ver Los aviones Los aviones de combate Que son los de Dinamarca, ¿no? Sí Del 1980 Son los aviones Que está jubilando Dinamarca De una empresa norteamericana Son aviones de 40 años De antigüedad Modernizados Sin lugar a dudas Es un Ford Falcon Hecho a nuevo Tienen bien los platinos Están Los Los Tapizados Están a nuevo Es un avión Son aviones de 40 años El olorcito también Esto es fundamental Para Estados Unidos Porque compite Con los F-17 Chin De última generación Y más baratos Esto es un dato Central Hoy Como tarea del embajador Que le hacen muy bien Y yo creo que los van a Afirmar Bueno Qué mero, ¿eh? El olorcito ¿Viste? Yo creo que le colgaron el pinito Pasaron por hacerle el service de aceite Cambiarle filtro Y le colgaron el pino Platinos nuevos Es rico el olor El tapizado Está un viejo Tiene su olor Rico Bueno Es un garrón Cuando la nueva generación Sale más barata, ¿no? Sí Sí, creo que 300 palos Son No me acuerdo bien el precio Me parece que son 300 millones de dólares Aparentemente hay plata para eso Igual a mí me fascina La garra que le ponen Los noteros de la nación Más Sí, no, no Muy bien Muy bien Acá no le puso tanta garra En el que viene Porque atención Que intentan ¿Se acuerdan lo que usted ¿Se acuerdan ustedes De lo que dijo Milley de China? Sí En el debate No fue muy amable No fue para nada amable No Después Canceló la entrada de Argentina En los BRICS Sí Ustedes saben que la sede BRICS Es de China Sí Que es la primera potencia económica del mundo Básicamente Yo me imagino que a China No le debe gustar eso, ¿no? Parece que no Me parece sobre todo Si también recibimos 300 cajas navideñas de Taiwán Pero que pan dulce No, un pan dulce ¿Qué pan dulce? ¿Qué pan dulce? ¿Qué pan dulce? El pan dulce más caro de tu vida Esa sidra era buena también Escuchen a Gellar Que repito Está bastante alineado Con el gobierno de Milley Alineado con Macri El cronista Está hablando De la China comunista Y Gellar Dice Que China Lo más capitalista que hay Es el exponente Del libre mercado ¿Se escucha? Un ejemplo El presidente se define Como anticomunista Y que no quiere tratar con comunistas Yo acabo Que yo soy un hombre De derecha Centro derecha No me preocupa el comunismo Ni tengo nada en común Con el comunismo Ahora cuando veo Los intereses de Argentina Veo que los dos socios Más importantes que tenemos Es China y Brasil El presidente Ha categorizado a los dos Como comunistas Y tenemos A China está bien catalogado Como comunista Con prácticas muy capitalistas Pero desde el punto De vista hoy Sistémico Es un país capitalista De Estado El propio Estados Unidos Tiene un conflicto De competencia Y cultural No es un conflicto Ideológico En cuestiones económicas China es capitalista Sin lugar a dudas Es un Es el puntal Del libre comercio En el mundo Genera tres trillones De dólares De comercio Que no existiría Si no lo generara China O sea Es el abanderado Del libre comercio En el mundo Esta es la realidad No que sea comunista Y ahora Me lo venís a decir Pasa que Esta parte Es la versión Ampliada De la enciclopedia Que leyó mi ley Ah Entonces el nunca se enteró Mirá vos No sabe Pero por ahí Si le explicás Que dos de las letras De Briggs Son principales socios Comerciales de la Argentina Por ahí ahora entiende Ah bueno Si lo hubiesen escuchado También al padre De Mauricio Macri El señor Franco Claro Que en paz descanse Que fue un militante De la relación de Argentina Con China Bueno Capaz puede reconsiderar No sé si estamos a tiempo Ya me parece que ya Yo creo que ya está perdido Pero capaz Ya que está reconsiderando cosas Tras la visita del Papa Francisco Puede escuchar esto Este es un mensaje De amor Y es que yo creo Que cuando uno Se reencuentra espiritualmente Pasan cosas Bueno Pasan cosas Bueno Y que le pasen cosas Con el puntal Del libre comercio Del libre mercado Lo de puntal fue Es como Demasiado Porque vos podés decir Que es capitalista Ahora La puntal Del libre comercio Medio como Que lo deja A nuestro presidente Así mirando Y ahora ¿Qué hago? Exactamente Y ahora ¿Qué hago? Bueno Igual de alguna manera Este gobierno Volvió a rentablar Cierta relación Con China Después de todo El papelón Que pasó El primer mes Mondino Se reunió Con el embajador Pero bueno Yo si soy china Recuerdo Recuerdo El que las hace Las paga ¿Qué querés? ¿Johane dijiste? ¿Yu qué? ¿Yu qué? ¿Inversión en dónde? ¿Qué represa? Bueno Evidentemente ya Esto es tarde Pero hasta ellos Viste que Geller decía Yo soy de derecha Pero vamos Así que aquí Soy de derecha Pero no boludo Plata, plata Inversiones son inversiones Señores Pragmatismo Por favor Que la pongan Bueno Geller también Para cerrar Tuve un mensaje Con el jefe de Agirete Que desde que se pronunció Geller Hace unos días Con esto Hasta hoy Seguimos igual Porque seguimos Sin conocerle la voz Al jefe De gabinete de ministros Nicolás Pose Que evidentemente Por lo que fuimos hablando Durante el programa Tiene algunos Miembros Apuntándolo Si quieren que Afuera Geller Dijo Que el jefe de gabinete Tendría que hablar Un poco Porque Mucho viaje Mucho viaje Pero acá ¿Dónde está? No le conocemos la voz Nadie sabe hermano Yo quiero hacer algo Se lo propongo en la producción Cuando empiecen los cambios de gabinete Vamos a hacer una tabla blanca Acá vamos a poner los nombres Si es que empiezan Ah Si es que hay Me parece que lo habías puesto Como un hecho consumado Si llega a haber cambios de gabinete Como se está especulando Que Macri va a poner a toda su gente Ahora dicen Y arriba el pro Al gobierno Creo que hagamos una tabla blanca acá Que pongamos las caritas De cada uno del gabinete Y afuera Que el doctor Chiminelli Diga afuera Exactamente Que lindo Bueno Para ejercitar el salero Exacto Exacto Por si Posse Es uno de los que 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 Y ocho nada más Pero bueno Ocho o nueve Sí, eran nueve Eran nueve Ah claro Porque infraestructura Son cada menos Si Posse llega a ser uno de los de afuera Recordemos esto Que dijo Diego Berard Hace unos días En la Nación Más A ver El motivo Fortalecer las relaciones bilaterales Están muy fortalecidas en este momento Ha viajado el propio presidente Ha habido reuniones en Davos Con el fondo monetario Así que realmente Sería bueno que él nos la explique Para que viaja Bueno Intentaban ahí hacerle la segunda A Nicolás Posse Bueno Pero este viaje Que era Estados Unidos Casi que le dijo que fue al pedo Exactamente Perdón El francés Fue al pedo Y no habla No le conocemos la voz No No le conocemos la voz Al jefe de gabinete A 64 días de gobierno Pero Cristalina George va seguro Sí Ah seguro Vos La cara Le conoce todo Cristalina George Lleva le conoce todo Esperemos que eso cambie Puede ser jefe de gabinete Como decía ahí Es como una especie de primer ministro Estaría bueno que hable Y si no Aparte con el peso Que han tenido los jefes de gabinete En este país Hay grandes nombres Coqui Capitanich No fue el que rompió el clarín Cuando siendo jefe de gabinete Sí Totalmente Te estás perdiendo De una gran publicidad Nico Exacto Salvo que no esté a la altura De Salvo que no sepa Desenvolverse con la palabra Y tiene otros desenvolvimientos Espero que podamos Descifrar este enigma Pronto Doc Muchísimas gracias Como siempre A ustedes Hablando de política internacional Nos vamos a quedar En el globo En todo En todos los recorridos Que está haciendo este gabinete Puntualmente el presidente De la nación Que anduvo De gira presidencial Y sabes a quien tenemos A la número uno Para conversar sobre esto A ver quien es la número uno Laura Carpineta Colega del destape Pero antes Repasemos que fue Lo que estuvo sucediendo Y ya charlamos con ella Bueno Pues estoy honrado De convocarte Presidente Millet Y tu delegación A Israel Ves un gran amigo De la jubilación De la jubilación De la jubilación De la jubilación Informamos que en la Santa Misa Participa el presidente De la República Argentina Javier Milei Junto con su esposa La secretaria general De la presidencia Karina Milei Junto con su esposa Karina Milei Habría que informarle Al imbécil ese Que está en Roma ¿Sí? Que defiende De la justicia social Que sepa que es un robo Y que eso va Contra los mandamientos Que la envidia Que es la base De la justicia social ¿Sí? Digamos Es un pecado capital El Papa ¿Sí? Lo voy a decir de frente Es el representante Del maligno en la tierra Ocupando el trono De la casa de Dios ¿Vos sabías que El Papa Impulsa el comunismo Con todos los desastres Que causó Y eso va contra Las propias Sagradas escrituras Te cortaste el pelo Lo dije ¿Me puedo dar un beso? Sí 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 Un gusto Gracias Gracias por venir Vos que sos médico Yo te venía mucho ¿Cómo te vas? ¿Le puedo saludar? ¿Le puedo dar un beso? Sí Gracias Gracias por recibirnos Gracias por apoyar Del otro lado Yo soy más grande Eso es verdad Gracias por mí Yo lo hago por ti Gracias 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 Te prometo Gracias El Papa Sí Lo voy a decir de frente Es el representante Del maligno en la tierra Ocupando el trono De la casa de Dios Mucha especulación Respecto a Por qué Tantos gestos Simpáticos Del Papa Con alguien que lo maltrató Tanto Que lo Identificó como La representación Del maligno En la tierra Eso dijo en su momento Mi ley del Papa Y si uno ve las imágenes Ve a un Papa sonriente Cálido Se difundió también Un momento De La reunión de ayer En la que el Papa Bueno Bromea respecto al cabello De mi ley Te cortaste el pelo Dijo no Me lo emproligé Sí Mucha calidez en el trato Bueno La versión Vaticana Respecto a esta calidez Cuenta que El Papa Está interesado En este año Efectivamente Viajar a la Argentina Mi ley llegó tarde Llegó unos minutos tarde Frente a un Dignatario Porque además El Papa Francisco Es jefe de Estado Que insisto Es uno de los dos El otro es el presidente De Estados Unidos Que tiene la agenda Al minuto No es normal Que se llegue tarde A un encuentro Con el Papa Y Tampoco es habitual Que el Papa Le destine una hora De su tiempo En este caso A un mandatario Argentino Mi ley Un defensor a ultranza Del libre mercado Aboga por un recorte radical Del gasto público Una política amplia De privatizaciones Y una intervención Mínima del Estado Francisco Por su lado Ha basado buena parte De su labor pastoral En criticar Las derivas económicas Y medioambientales Del neoliberalismo Y aboga constantemente Porque los poderes públicos Protejan a los más vulnerables Mi ley Acusó en el pasado Al Papa De buscar extender El comunismo Y más recientemente De injerencia política Durante su campaña Pero en los últimos meses Cambió el tono Atribuyendo esos comentarios Al contexto electoral Seguimos en vivo En Argentina Política Le damos la bienvenida A Laura Carpineta Colega periodista Y editora Aquí en el destapeweb.com La escuchan Y la ven también En el pase Todas las mañanas Aquí con Roberto Navarro Lau, ¿cómo estás? Muy buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo andan? Muy bien Bueno Te convocamos Porque están sucediendo Mil cosas Aunque sea Fin de semana largo Aunque estemos en feriado Aunque estemos en verano Así que ¿Qué es un fin de semana largo? Bueno Esa es la gran pregunta Nadie lo sabe Si ustedes están pensando En estudiar periodismo Replantéenselo A ver Hay mil cosas Para conversar con vos Una de las noticias Que tomó más relevancia Hoy Pero que vos Ya lo habías anticipado La semana pasada Es un intento de golpe En Brasil Por el cual Contra Lula Por el cual está señalado Por ejemplo El expresidente Bolsonaro ¿Qué es lo que está sucediendo En nuestro país vecino? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, yo creo que Lo primero que podemos ver Es un poder judicial Que está funcionando ¿No? El mismo poder judicial Que en su momento Esto no dudó En avalar la prisión Y la condena de Lula En su momento Cuando La deriva autoritaria Y anti Ciencia Que derivó En la cantidad De muertos En Brasil Con Bolsonaro Hizo que Parte del poder Político Y económico Le solta la mano El poder judicial Reaccionó Y me parece Que aprendieron Un poco De la elección De Estados Unidos Que es Si no se juzga Y no se Investiga Un intento De golpe de Estado Puede ser Que esas mismas personas Vuelvan Lo que está pasando Ahora en Estados Unidos Con Trump Que es el favorito Para ganar las elecciones Este año Bueno Creo que Con esa enseñanza Encima La Corte Suprema De Brasil Decidió Avanzar En las investigaciones A ver Porque creo que Hay algunas confusiones Muchas recuerdan Estas imágenes Que están viendo ¿No? Que fue A una semana De que asumir a Lula Miles de simpatizantes De Bolsonaro Que venían acampando Bajo la complicidad De la policía Que dejó hacer En rechazo A la asunción De Lula Decían que había habido Fraudio electoral Algo que sostenía Bolsonaro Desde sus redes Y como presidente De todo El aparato oficial Irrumpieron Destrozaron Y tomaron Durante horas Las tres sedes De los tres poderes Del Del estado De Brasil Pero lo que estamos Descubriendo ahora O por lo menos Ya teníamos versiones Pero lo que está Ahora la policía Mostrando con papeles Con evidencia concreta Con evidencia Que puede llegar A una condena Efectiva en la justicia Es que esto venía De hace muchos meses Y lo primero Y lo primero que vimos En estas últimas semanas Es un video De una reunión De gabinete Donde Lula Con su gabinete Y extendido Porque había también Militares Que participaban Tanto de las fuerzas Como de inteligencia Etcétera Donde él Antes de la primera vuelta En octubre Él prevé Que va a perder Él dice Que se viene Y que hay que hacer algo Para evitarlo Porque una vez Que está en las elecciones Ya es muy tarde Yo creo que lo que le pasó Es que lo sorprendió Que hizo una buena elección En primera vuelta Pero después La investigación policial Muestra Que empezó En noviembre O sea Cuando pierde La segunda vuelta Empieza a trabajar Él Con sus asesores Y jerarcas militares En su gobierno Y en las fuerzas Empieza a trabajar Un decreto De golpe de estado Que lo que decía Ese decreto Era que se iba A desconocer las elecciones Que se iba a considerar Que el tribunal superior Electoral Había avalado Un fraude Se iba a meter preso Al juez Que hoy Está dirigiendo Esta investigación Y Este decreto Se encontró Porque el secretario Personal de Bolsonaro Fue detenido Hace varios meses ya Y empezó A hablar Básicamente Es lo que de allá Se llama Un Delación premiada Básicamente Empezó a contar A cambio De que le perdonen Digamos La pena Y lo que empezó A mostrar Es tan evidente Todas las Las negociaciones Que hubo Como intentó Hasta último momento Antes de la Asunción de Lula Convencer A la cúpula Militaria A la cúpula Policial Que era básicamente Lo que necesitaba Para garantizar Ese golpe No termina De explicar 100% Por qué hubo Parte de esa Cúpula Que no apoyó Fuentes Nos dijeron En el pasado Y es un poco La versión Que ya Se sostiene Bastante Que Estados Unidos Fue muy claro La influencia De Estados Unidos Sobre las fuerzas Armadas Tanto de Argentina Como de Brasil Como del resto De la región Sigue siendo muy fuerte Y desde La Casa Blanca Le dijeron A las Fuerzas Armadas De Brasil Que no iban a aceptar Una interrupción Del orden Constitucional Y aparentemente Eso fue lo que Terminó de disuadir Un sector De las Fuerzas Armadas Para que no Prosperara Pero Estuvo la intención Estuvo la organización Estuvieron las negociaciones Y esto puede terminar En un Bolsonaro Preso En una inhabilitación Para Ocupar cargos públicos Mucho más Larga De la que ya Tiene ahora Bolsonaro Y me parece Claro No puede salir No puede salir Del país El presidente De su partido Está preso ¿Sí? Y me parece Que lo que Está haciendo Brasil Que me parece Que hay que tener Muy en cuenta Es que Decir Este es el límite Y el Poder Judicial Ahí está actuando De una manera Que nosotros Quizás no vimos A nuestro Poder Judicial La Corte Todavía De esa manera Pero es interesante Porque lograron O están pudiendo lograr Lo que Estados Unidos Nunca se pudo lograr ¿No? Que todavía Tenemos esta tensión Entre los procesos Judiciales De Trump Y la posibilidad Y la posibilidad Más que real De que sea presidente Entonces cuando Estas cosas No se juzgan Cuando no se ponen Nombres No se ponen Evidencias concretas Después esta gente Puede volver Porque tengamos en cuenta Que gran parte De los gobernadores Hoy en Brasil Siguen apoyando Lo que fue El gobierno De Bolsonaro Entonces ¿Quién te dice Que en el futuro No puede volver Quizás no Bolsonaro Pero sí el mismo entorno Entonces me parece Que lo que está pasando En Brasil Es de un nivel De compromiso Democrático Muy importante Se ven los tiempos Hola Laura ¿Cómo te va yo Ahora te saluda? Se ven los tiempos Similares A lo que pasa En la Argentina Los tiempos judiciales Cuando gobernaba Bolsonaro Lula Fue preso Cuando gobierna Lula Bolsonaro está a punto De ir preso Yo no sé si pasa En todos los países Del mundo Veo mucha semejanza A lo que está pasando En Brasil Con lo que pasa En Argentina Por ejemplo Bueno Te debo haber escuchado Lula O hay mucha gente Que también está haciendo Comentarios similares Porque Lula Justamente cuando Se empezaron a hacer La policía empezó A publicar Estas evidencias Dijo que Él lo único Que pedía En este proceso judicial Es que Se le garantizara El debido proceso Que a él No se le garantizó Que él quería Un proceso Que se sustente En evidencias Que no pueda ser Cuestionado En su En su Digamos En sus bases jurídicas Como fue su proceso Justamente Porque también Tengamos en cuenta Que el proceso De Lula El juicio Y la condena De Lula También empieza Por estas Delaciones premiadas En los que Hay arrepentidos ¿No? Una figura Que después Se popularizó También acá A partir De la experiencia De Brasil Y él lo que pidió Justamente es eso No quiero que esto Quede Como una revancha Claro Que debe estar tomando nota También sobre esto Javier Milley Porque Javier Milley Va a estar en el poder En algún momento No va a tener más poder Digo Cuando sea En algún momento Javier Milley Le sucede a todos Va a dejar Le sucede a todos Va a dejar tener poder Va a dejar ser presidente De la nación Uno También se pregunta Si nuestra Nuestra cúpula Del poder judicial Va a estar dispuesta A dar un paso Tan fuerte Como el que está dando Ahora en este momento En Brasil Digo En Estados Unidos Por ejemplo No sucedió Entonces También eso Es a tener en cuenta No se puede pronunciar Sobre un decreto De necesidad y urgencia Con Macri Con Macri no lo hizo Avanzó un poquito Pero se quedó ahí Es mismo en el gobierno Un gobierno peronista Como el de Como el pasado Digamos Sí hay que ver también Lo que escuchaba Yo Laura A la mañana Hay que ver también Que hace El establishment La parte económica Sabemos El poder que tiene Y que en este caso En el de Lula Jugó Para que Lo proscribieran Y lo encarcelaran Y jugó para que lo liberaran Bueno Acá el establishment Argentino No parece Ser como el brasilero Ah por ahora Yo lo que digo Es que yo tengo La sensación Esto es una sensación Obviamente Como toda comparación Se va demostrando Con el tiempo Que estamos Como en el primer momento Del gobierno de Bolsonaro En el primer momento Del gobierno de Bolsonaro No había republicanismo Que valga Todos apoyaban 100% Porque todos apostaban Digo todos Quiero decir Además de tener Un apoyo Popular importante Todos los sectores De poder concentrado Institucional Político Y económico Lo apoyaban ¿Por qué? Porque en ese momento Se consideraba Que ese gobierno Podía viabilizar Sus intereses Como no había podido Los gobiernos del PT O no había querido El gobierno del PT Antes Me parece Que el quiebre Pasó en Estados Unidos Pasó en Brasil O sea Cuando esos intereses Ven Que por para la gestión Por posesiones ideológicas Por su negación absoluta A la ciencia En el medio De una pandemia global Sus intereses No se pueden Satisfacer más Porque el desgobierno Es tal Para ser muy simples La pandemia De COVID Demostró Que si en un momento Vos no controlabas La pandemia No ibas a poder Hacer crecer la economía O sea Ningún país Tuvo crecimiento De la economía Con una pandemia Descontrolada Ahí donde se le da vuelta Me parece a mí El establishment Del poder Concentrado económico Tanto a Trump Como a Bolsonaro Yo creo que estamos En ese primer momento Donde los intereses Confluyen Convengamos que Teniendo el espejo De Trump Y el espejo De Bolsonaro El establishment De acá Podría haber mirado Eso Y no esperar A que le toque Lo que va a tocar Que es un Industricidio Básicamente Digo Hubo Suficientes señales Como para saber Que Millet Iba en el mismo sentido Durante toda la campaña Parte del equipo De Bolsonaro Hizo la campaña De Millet Después cuando asumió Lo invitó a Bolsonaro A la asunción Medio que va a pasar Lo mismo Ahí hay dos cosas Uno Trump tiene una política Económica muy distinta A la de Millet De hecho Él la llama Un nacionalismo Económico Con lo cual Ahí yo no veo Comparación Bolsonaro un poco más Porque intentó El desguase del Estado Y no es casualidad Que uno de los últimos Dos de los últimos Los últimos sectores Que lo acompañaron Hasta el final Fueron el financiero Y parte del ganadero Entonces digo No perdió todo el poder Pero perdió una parte Importante Los industriales Etcétera Etcétera Yo creo que también Hay un cortoplacismo Por parte Es una mezcla De factores Lo que hubo en Argentina Pero sí creo Que hay un montón De intereses Que vieron Por ejemplo Lo que ya se repitió Mucho Hay un sector industrial Que priorizó La idea De una reforma laboral A la posibilidad De un industricidio Por ejemplo Entonces Digo Que se yo Aparecen sectores Que os diría Tendrían que tener Sensaciones encontradas Y por ahora Creo que Está primando Un cortoplacismo También hay sectores Que te dicen Esto se va a moderar Con el tiempo Entonces Digo Hay que ver Lo que sí es interesante Es que hay una figura Muy central hoy En la política argentina Que aparece En la investigación De la Corte Suprema Que es FEDMEDO Que está una nota de Ari Lijalado hoy En el portal En el que muestra Cómo fue parte central Del aparato De difusión De fake news De noticias falsas Para crear Todo ese Clima social De Un fraude electoral Que nunca sucedió Básicamente Crear El apoyo Algún tipo De apoyo social Para cuando El gobierno De Bolsonaro Esperaba Las fuerzas armadas Apoyaron Un golpe de estado Y lo mencionan Está mencionado Él difundió Durante todo El día Un pequeño Un pequeño Documento De una causa Donde decía Que lo habían Sobreseguido Ese documento Desde 2023 Y Ari Cuando lee El documento Completo Lo que ve Es que justamente Lo que le está diciendo Un juzgado Con los criminales No lo vamos a investigar Dos veces Por lo mismo Esto está siendo Investigado por la Corte Suprema Con lo cual Se archiva la causa Porque lo está haciendo La Corte Suprema No es que hubo Un juzgado Que en Brasil Decidió Que no había mérito Para sindicarlo A él Como De todas maneras Hay que reconocer Que él no es uno De los Tenía la O sea Él no es uno De los que Se está investigando Como para ser Condenado eventualmente Claramente La Corte Suprema Eligió ir por Peces políticos Y militares Más gordos Que hoy juegan Todavía en Brasil En el entorno De Lula De Bolsonaro Por decirlo De alguna manera Claro Fernando Cerimedo Que es El estratega digital De la campaña El estratega digital De redes De Javier Yo diría que fue Central en la política Y fue su asesor De comunicación De campaña Claro Y después No sabemos Si por elección de él O por elección de Milay Queda afuera Del armado comunicacional Oficial del Estado Pero es el titular O es la carácter Visible de la derecha Diaria Que yo la calificaría Como el vocero Extraoficial De la línea De lo que se llama hoy No creo que ni él No creo que ni él Se sienta muy incómodo Con esa descripción De la línea Es el apoyo Por fuera Digamos De De la discusión Del Estado Si recordemos que Milay Milay armó Una especie de ¿Cómo decirle? Ministerio Paraoficial De comunicación Donde tiene Diferentes cuentas Paralelas De Twitter Que difunden Información del gobierno Que no se sabe Quién está detrás Que él mismo valida Me gusteando Compartiendo Que son 4, 5, 6 Ahí que tienen El tilde azul Que todos las conocemos Y que se van Dando primicias Que no son para nada Inocentes Ninguna Trabaja para el Estado Aparentemente Ninguno que está atrás Labura para el Estado Así como Serimedo Están afuera Hay que ver De dónde cobra Digo De dónde sale la guita esa ¿Quién lo mantiene? Es armado No podemos decir Que está Serimedo atrás Porque no lo sabemos Pero sí podemos decir Que es muy parecido Al armado Que la Corte Suprema Hoy Señala Como que Tenía Serimedo En la cabeza En Brasil Es pasivamente parecido Sí A las redes Nos remitimos Igual él se encargó De ponerle cara A los anuncios Hizo un video Muy largo En YouTube Se cuida de decir Que no hubo Dice que no Que no se puede Catalogar Lo que va a decir De fraude Pero presenta Supuestas anomalías Y presenta Varias anomalías Que supuestamente La hace con Información pública Pero dice que la campaña Ni de Lula Ni de Bolsonaro La tienen Él hizo un video En el momento En donde Entre la primera vuelta Y la segunda Y le puso la cara Y la voz A ese video Más allá De después estar detrás De todo En la causa Lo nombran Como un Un nodo De desinformación Una parte central Para emitir Fakes Básicamente Como uno De los canales De difusión De las noticias Falsas Que se difundían Desde el gobierno Así lo describen Digamos Del gobierno Bolsonaro Para crear Este relato Que la idea Era que Este relato Generara un clima Social Que después Apoyara Cuando se levantaran Cuando se intentara Frenar Evitar O Evitar La asunción De Lula O romper El orden Constitucional Esa fue un poco La lógica Que ellos están Denunciando Como que todo Fue parte De un mismo Plan De intento De golpe de estado Por un lado El equipo legal Que trabajó En un decreto Para dar el golpe de estado Concretamente O sea No está firmado Porque obviamente Era un borrador Que seguía Teniendo Pero iban a arrestar Un juez De la corte Suprema Iban a revertir Los resultados Iban a suspender Al resto De los jueces De las máximas cortes Y al mismo tiempo Describe Este operativo Comunicacional Para difundir La justificación Sin ningún tipo De prueba real De este golpe Lau te llevó Un toque Para la gira Que está Concluyendo ahora El presidente Está regresando A la Argentina ¿Cuál es la conclusión Que nos deja Este viaje Que hace Miley Que arrancó Con Me voy a llevar Voy a poner La embajada De Jerusalén Después Papa Francisco Te abrazo un montón Después Camino por Roma Con zapatos Que me quedan grandes La verdad Es que nos ha dejado Muchas postales ¿Cuál es la Conclusión De este viaje? La conclusión Es la amplitud espiritual Del presidente El problema Es que La principal Conclusión Sea sobre La espiritualidad Del presidente ¿No? Uno piensa Su primera gira Yo recuerdo La primera gira Que tuvo Alberto ¿No? Me tocó cubrirla Y la base De esa gira Fue Buscar Ahora no me acuerdo Específicamente Pero estoy seguro Que las primeras giras De los presidentes Tienden a ser Juntar apoyo Para las medidas Más urgentes O generar alianzas Acá tuvimos Una primera gira Muy lejos De la región Primer punto A tener en cuenta Si vos me dijeras A ninguno De los principales Socios comerciales De Argentina Segundo punto A tener en cuenta Eso no significa De la caracterización Caracterización espiritual Una gira Una gira de estado Quiero decir No es un Sus vacaciones Que podría hacerlo Y además La primera O sea Uno le pone Una carga extra De la primera gira Internacional Además Se suma Que es La primera vez Que un presidente No sé en cuánto tiempo Disculpen Va a un país Que se declara En guerra Que está declarado En guerra O después Uno puede Cuestionar Si realmente Lo que está pasando En Gaza Es una guerra O no Pero en términos Legales Si quieren De Israel Está como Una declaración De guerra Día Una situación De seguridad Innecesaria ¿Y qué es lo que va A buscar? Yo lo que me pregunto Es qué fue a buscar A cada uno De los países ¿No? A Israel Parece ratificar Una línea Bastante Poco 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 Rara Por decirnos De una manera Que tuvo De su campaña Que es plantear Sus únicos aliados En Estados Unidos A Israel Digo raro Porque Son dos países Que económicamente Digo Porque Argentina Está en una crisis Económica No por plantear Todo en términos Pero estamos En una crisis Económica Dos países Que Es difícil Que veamos Una ayuda Económica En el corto Plazo Importante Para sacarnos De nuestros problemas Especialmente Y de esos dos Especialmente Israel No es el voto Mayoritario En el FMI Ni nada Por el estilo O sea Que fue Una ratificación De una alianza Ideológica Política Con un primer Ministro Que venía Muy cuestionado Por corrupción Antes del ataque De Gaza De Hamas Y de la actual Ofensiva De Gaza Que además Ahora Está siendo Muy cuestionado También por la sociedad Israelí Por lo que se considera La mayor falla De seguridad En los últimos 50 años O por lo menos Desde la guerra De Yom Kippur Y que además Es muy cuestionado Cada vez más En el mundo Por considerar Que la represalia Para la muerte De 1200 personas Es Vamos Más de 28.000 muertos En cuatro meses Un territorio Completamente devastado Casi el 50% De las víctimas En Gaza Hoy son Menores Muchos de ellos Niños Y fue a validar Eso Eso es lo que El mundo Vio que fue a validar De hecho Los chistes En la televisión Israelí Tiene que ver Con Un muñeco O sea Un cómico Haciendo de Netanyahu Diciendo No importa que Biden El presidente De Estados Unidos Nos critique Porque lo tenemos A Milley No nos puede traer Un portaaviones Y 40.000 millones De dólares De ayuda Que necesitamos Es un poco También el registro Que se vio Desde Israel Y después Esto Se va A quizás Para mí Lo más Políticamente coherente Que tuvo la gira Que es restablecer Un vínculo Que él Destruyó En la campaña Y que tenía Que restablecer Que era con el papa Después Lo que hizo El lunes Con la primer ministra Italiana Es algo parecido A lo que hizo Netanyahu Que es Ratificar una alianza De vuelta Con una referente Muy cuestionada En el mundo Yo te diría Hoy Una de las dos Principales Líderes De extrema derecha De Europa Giorgia Meloni El otro es el de Hungría Víctor Orbán Casualmente También invitado Que vino a Buenos Aires A su asunción Y creo que lo más interesante Fue O por lo menos El único momento Donde vimos Un dirigente Un poco más pragmático Fue En su vínculo En su reunión En sus encuentros Con un papa Que ya sabíamos Que iba a ser Más pragmático Que él todavía Y el papa Se reunió Con gente como Trump No es que es La primera vez Que tiene que Disculpen Como decías vos En mi francés Comerse un sapo Y jugó A lo que juega Francisco Que es Que La diplomacia Está por encima De todo Su carácter De papa Está por encima De sus preferencias Políticas Argentinas Eso lo dejó En claro Una y otra Y un millón De veces Así todo Lau A esta reunión De Miley Le dio una hora Y podemos comparar Y un abrazo Y un abrazo Y chiste Y todo Y yo me acuerdo La de Macri Que fueron creo 22 minutos Y una cara Que se la pisaba Hubo también Un diferencial Ahí ¿no? Yo creo que hay Dos cuestiones Ahí que Francisco Tiene Esto lo digo De una opinión No es que hable Con nadie En el Vaticano Nada por el estilo Pero para mí Hay dos cuestiones Que deben tener Muy presentes Una Es que A diferencia De lo que pasó En 2015 La iglesia jugó En la campaña Y perdió Sí Jugó fuerte Jugó claro Jugó explícito Y perdió Entonces Cuando vos perdés Una pulseada El que Tiene que hacer El gesto En general Es el que pierde También Entonces me parece Que ahí Francisco También está haciendo Un gesto De decir Bueno Yo aposté Perdí Y ahora Estoy Dispuesto A entablar Un vínculo El segundo tema Es que no es casual Es que Si es verdad El gobierno Firmó un acuerdo De entrega Y distribución De alimentos Con cáritas Como un gesto A Francisco Antes de viajar Pero ante eso Había firmado uno Con iglesias evangelistas Sí Y Francisco Tiene muy en claro La experiencia De Brasil En ese sentido Y tiene muy en claro Lo que fue Por un lado El terreno Perdido por la iglesia Católica A mano De estas iglesias No sé si se llama Las protestantes Pero evangelistas Y además El Colchón social Que le generan A las extremas derechas O a las derechas Más radicalizadas Digamos Son dos cosas Es terreno Que pierde Fieles Que pierde Y los números Son abismales En América Latina Que pierde Que pierde La iglesia católica Y además Que sirve De sostén Para movimientos Políticos Que van muy en contra De la doctrina Social y política Que tiene en este momento La iglesia Y a mí me parece Que hay un dato interesante Porque Francisco Está muy en los Detallitos Y hoy Escuchamos Desde el gobierno Distintas voces En Open On Que querían Vender un poco El relato De que Francisco Había Dado Un apoyo Certero Y explícito Al modelo económico De Milley Y ha Dicho por él Dicho por Milley A la contención Social Que había planteado El gobierno Hasta ahora ¿No? Contención social Que venimos diciendo En esta plataforma Que es casi Inexistente Y que sabemos Por distintas fuentes Que el Vaticano Está muy preocupado Justamente por la falta De contención social Y me parece Llamativo Que Creo que fue ayer No sé si Conocen a la economista Italiana Siempre le digo mal El apellido Mazzucato Musacato Mariana Mariana Mazzucato Ella Posteó Que el mismo día Que Que el Papa Recibía a Milley O se encontraba O tuvo el abrazo Ella después Da una charla Invitada Por el Papa Con una línea Política Y económica Completamente Diferente A la de Milley Entonces Todos esos detalles Valen Estaba Milley En ese lugar No No, no, no No, no Era otra cosa En el marco del Vaticano Pero ella Especificó Digamos Salió a decir Específicamente Que invitada Por el Papa Iba a dar El mismo día Algo que iba Completamente En contra De lo que Proponía Y lo que sostiene Milley Digo Me parece que son Porque Francisco no va a salir Públicamente A desmentir a Milley Y a decir Yo no le dije a Milley Lo que Milley dijo Que le dijo Mazzucato Perdón En sus últimas Dos ponencias La cita a Cristina Kirchner A Mazzucato Digo Para darse una idea Es una persona Que era muy citada También por Guzmán Recordemos que Guzmán Es parte también Del equipo de asesores Del Papa Digamos Tiene una visión Muy crítica De hecho Francisco Pone mucho Hay una discusión Que a veces En el lomblinismo Argentinano Pensamos que somos nosotros Pero hay una discusión Muy grande En este momento En el mundo Sobre Que los países Hay un argumento Que lo que dice Es Todas las organizaciones De crédito internacional Que se generaron A finales de la posguerra El FMI El Banco Mundial Que se yo Fueron creados Para dar asistencia A los países más pobres Y hoy lo que está pasando Es que el nivel De endeudamiento De los países Llamémoslo medio ¿No? Que es donde entraría Argentina Ni desarrollados Ni extremadamente pobres Este sector Que es el que Con el desarrollo De los años Se suponía Que más iba a crecer Está tan endeudado Y no encuentra Nadie Porque no cumple Las condiciones De ninguno De estos organismos De crédito Que banca Estados Unidos Y digamos La comunidad internacional En general No cumple Las condiciones Para que los ayuden Entonces hay toda una discusión Que lo que dice es La estructura internacional Actual financiera Está ahogando A todos estos países Y no les genera Ninguna posibilidad De crédito De ayuda De hecho Eso es uno De los grandes argumentos De China Y de los BRICS Para crear Su banco de desarrollo De hecho El propio secretario General de la ONU Viene pidiendo Que se reformule Cómo funciona Y cómo se piensa El Banco Mundial Cómo se piensa El FMI Porque se está ahogando A estos países Y se les cuarta Cualquier posibilidad De desarrollo Bueno El Papa Está en el medio De esa cruzada Con personas como Guzmán Con personas como Economista italiana Están todos ahogando En ese discurso Por eso digo Es llamativo Que si están todos Presionando internacionalmente Con ese discurso Después privadamente Le diga A mi ley Me parece que Es tu ajuste Que estás haciendo Sin entregarle Fondos a hospitales públicos O Pidiendo la desfinanciación De universidades O Sacando No lo veo No lo veo Compatible Entonces también Hay que tener Cuidado Porque justamente Este Lo que vemos Me parece Es un gobierno Que No tiene mucho Es un poco Desvergonzado Por decirlo De manera Un poquito Entonces hay que Descarnarlo Y ver estos gestitos Que hubo desde el Vaticano Para Distanciarse De esa posición Lau Te agradecemos un montón Por haberte Hecho este ratito Para conversar con nosotros Te dejamos que sigas Que estás ahí Laburando con la edición De mañana Del Destape Así que te mandamos Un abrazo grande Dale Hasta mañana Laura Carpineta Periodista Editora En el Destapeweb.com Alguien que sabe mucho De internacionales Interesantísimo Muy interesante El tweet de Mariana Mazzucato Porque a mí se me había Completamente pasado Dice Lo digo cortito Que Va a dar esta charla Y que es sobre El bien común Y Entre paréntesis pone Mi ley Se reúne con el Papa Después Mensajes opuestos Entre signos de admiración Pareciera una aclaración ¿No? Pareciera una aclaración Exactamente Pareciera que sí Me estoy juntando Pero Noticias de último momento Vamos Urgente En estos momentos Casero Lazo En el barrio porteño De caballitos Sin luz Desde el sábado A la tarde Cerca de las 2 de la tarde Se prendió fuego Una Subestación De la empresa Edesur Una subestación Que estaba trabajando A más capacidad De la que debería Y colapsó Empezó a levantar Mucho calor Por lo menos Así es Lo que aparenta ¿No? Por la falta Por la falta De inversión De parte De estas empresas Un episodio Que ya había ocurrido El año pasado En el conurbano Y recalentó Y se prendió fuego Y por supuesto Tenemos Desde ese entonces Miles y miles De usuarios Sin luz Puntualmente En los barrios De caballitos Parque Chacabuco Almagro ¿Sí? Mucha gente Que no tiene Este suministro Eran más de 60 mil El mismo sábado Y la cantidad Fue disminuyéndose Pero la verdad Es que sigue habiendo Mucha mucha gente Y es impresionante Como bueno Ya están cansados Por supuesto 72 horas sin luz Tenés toda la carne En el freezer La tenés que tirar No, ya está Hoy Este video que estamos viendo ¿No? Está de un piso 18 fácil Está todo apagado ¿Cómo baja por la escalera? Problema ¿No? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la luz? ¿Con el agua? ¿Qué pasa con el baño? Claro ¿Qué pasa con los adultos mayores Que viven en el piso Más alto de 2, 3? Y hoy a la tarde También vimos gente Que cortaba calles En el barrio de Caballito Había varias protestas En distintas calles Bueno, evidentemente Ahora se generalizó Con el protocolo De Patricia Bullrich Eso no podría suceder Porque incluso Había un Una aclaración Ya no recuerdo Si era Ahora se me mezcló Si era en el protocolo O era con el debate De la ley Planteaba que no se iba A poder cortar Por ejemplo La calle O las vías del tren Por casos como este Lo cual evidentemente Esto demuestra Que es improcedente Porque la gente Si pasa esto Va a cortar la calle Porque así es Argentina No hay forma Y es que la verdad Desde el sábado A la tarde Sin luz Con estos calores Es realmente imposible Y la gente se hartó Entonces Ahí estamos viendo Los cacerolazos De esta noche En el barrio porteño De caballito A la espera De alguna respuesta Porque lo charlábamos Hace un ratito Con Walter Martello Ex interventor Del ENRE Además de que La empresa Tiene 90 años De concesión Porque Carlos Saúl Menem Le dijo Tomá Toda nuestra existencia Es tuya La de mi generación Y la de las generaciones Por venir Por venir Y que todavía Por supuesto Le quedan 60 De concesión Hay muchos equipos Y lo hemos charlado Hoy con Martello Pero me acuerdo Que en otros programas De años anteriores Lo hemos conversado También con Referentes de sindicatos Que laburan En el área energética De APSE Puntualmente Carlos Minucci Que nos decían Las dos fuentes Los laburantes Y la parte del Estado Que nos dicen Hay equipos Que son Desde antes De la concesión O sea Tienen más de 30 años Esos equipos Y estas empresas Con las ganancias Superlativas Que están teniendo Porque Y lo explicaba bien Hoy el ex interventor O te aumentan la tarifa O no le pagan a cabeza Punto O no pagan La energía mayorista Que les llega Así que Ingresos van a tener Ya sea por tarifas O por no pago De un insumo No hicieron inversiones Y siguen teniendo equipos De hace 30 años Que claramente No dan abasto Porque hoy Hay mucha más población Que hace 30 años Estoy cansado jefe Dicen los equipos Y claro Hay más población Que hace 30 años Estamos todos de acuerdo Con eso No solo hay más población Sí Y más unidades habitacionales Y todo es eléctrico Y además hoy todo es eléctrico Tenés computadoras, celulares Microondas, anafes Al aire acondicionado Lava ropa Son mil Mil cosas Que tenemos todos Entonces claramente Esos equipos No alcanzan a satisfacer Una demanda Que fue En aumento Con equipos Que no fueron Renovándose Porque ahora Ustedes saben No sé Las lamparitas de luz Por poner un ejemplo Pabote Antes levantaban Un montón de temperatura Y se cortaban Muchísimo más fácil Hoy tenés Las lámparas Las luces LED Las tenemos acá En el estudio Que no levantan calor Y tienen una durabilidad Muchísimo mayor O sea Claramente El progreso De la tecnología Contribuye A un mejor funcionamiento De los equipos Y a un consumo Un poco menor Bueno Si se cambiaran Los equipos Probablemente Podrían soportar Mejor La alta demanda Eso no está sucediendo Y encima Te quieren aumentar Más la tarifa No es impresionante La gente va a ir A pagar chocha Van a estar todos Re contentos Este cacerolazo Es por protesta Por estar sin luz Porque le están diciendo A alguien A alguien que los escuche Che No tengo luz Es contra el sur Es contra el gobierno nacional También Nadie hizo nada El gobierno nacional Ni de la ciudad de Buenos Aires Tampoco Digo No acercaron En un vasito de agua Porque esta gente Lo que pide Che Ponemos un generador Yo escucho a varios Tengo gente Amiga y conocida Que está sin luz En caballito No hubo nadie Del estado Ni de la ciudad Ni de la ciudad Que les dé Agua Porque también se están quedando Sin agua Como bien dice Carla O un generador Porque también se le puede Poner un generador En la puerta Para tratar de que Tenga luz Por lo menos un rato Hay mucha gente Que depende de la luz Electrodependiente Y además gente que vive Gente grande Que no puede vivir sin luz Tiene energía La lógica es bastante simple Si yo te estoy pagando Por un servicio Que vos no me podés proveer Cuanto menos me tenés que dar Una solución alternativa Hasta tanto me puedas proveer El servicio Es bastante sencillo Si el tema Que para que eso funcione También tenés que tener Un lugar donde quejarte Y alguien que pueda Hacerle pagar un costo A esa empresa Hoy Walter nos decía Es una empresa monopólica Entonces no puede decir Ah me voy a la de al lado Como plantean ellos En el idílico libre mercado Ah como nos da Un bien de calidad Un servicio de calidad Entonces voy a otra Y eso va a hacer Que esta mejore No, no hay otra hermano Le regalaron la concesión A Desur No cumplen Tenés que salir a la calle Cortar calle Quejarte Hay un Estado Que está ausente No va a ir a reclamar No le va a poner multa No van a invertir Y así hasta que baje La temperatura Vuelva la luz Y vuelva a pasar lo mismo En diciembre El año que viene Con los equipos Que no van a tener 30 años Van a tener 31 años No y aparte El gobierno De rodillas en Ezeiza Milen y Caputo Dicen por favor Quédense No eso fue una locura Eso fue una locura Por favor Renovemos Renovemos votos Ahí estamos viendo Gente que también Está cortando la calle En la zona de Caballito No solamente Los caserolazos No le avisen a Patricia Bullrich Porque en cualquier momento Los desaloja a todos Y son más de 3 personas Igual creo que no nos ve Patricia Así que nada La gente muy muy caliente Con esto que está pasando Porque el problema es No solo Lo que sucedió Esto es en Hidalgo Al 500 Viene en el centro De Caballito Yo vivía en Planes E Hidalgo No me acuerdo A la altura de Hidalgo Pero debe andar por ahí Y en 2018 Se prendió fuego Un cable soterrado Había un cable soterrado Se prendió fuego Cuando yo pasé por el lápiz Salía un humo negro Impresionante Estuvimos 3, 4 días sin luz Y es la misma zona Es una zona A 3 cuadras Ahí dice Fabrico Press A 3 cuadras Hace 6 años Se prendió fuego Un cable soterrado Que había una rejilla Y el humo negro Como el que vimos De la subestación Salía por ahí O sea de la vereda Salía un humo impresionante Y estuvimos 3 días sin luz Que increíble Que increíble Bueno De regulación En el estado Que mencionabas vos Y que permite también Todas estas cosas No va a haber decisión política Y no va a haber tampoco Ni siquiera Las multas Que todos sabemos Por lo menos A todos nos gustarían Decisiones un poco más drásticas Frente a un servicio Tan deficiente Las multas Sabemos que no alcanzan Y no sirven Yo también recién hablaba Con Walter Martello Que se interpretó Del ENRE Y también hay una autocrítica Del peronismo Donde no se pudo Yo me acuerdo Esto hace muchos años Gobernaba Cristina también Y no se hizo En el gobierno De Alberto Fernández No se hizo Es cierto lo que dijo él Y en los últimos meses Massa Hubo un intento De avanzar Hacia retirarle La concesión A Edesur De hecho hubo una intervención Sí Pero tampoco se hizo También hay que hacer Una autocrítica ahí En que eso también Pasa hace muchos años Y tampoco se hizo Sí No por supuesto Por supuesto Y de hecho Estaba la solución A la vuelta de la esquina Cuando la empresa Se quiso ir Y Caputo le dijo Por favor quedate Desregulación del Estado Eso está en el decreto De necesidad y urgencia Que no se está tratando En este momento En el Congreso de la Nación Pero que mencionábamos Al principio del programa Se lo contamos Para los que recién se sumen Hoy La Unión Cívica Radical Un potencial Gran aliado Del peronismo Para algunos proyectos Pidió con una carta Firmada por Martín Lustó Presidente del Radicalismo Los vices Que lo acompañan En esa conducción Pero también Jefes y vicejefes Del bloque en el Senado Y en diputados Le pidieron a Martín Menem Presidente de la Cámara de Diputados Que conforme La bicameral Que trata Los decretos presidenciales En el Congreso El Senado ya tiene su parte Los ocho que le tocan al Senado Faltan los ocho que tocan a diputados ¿Sí? Unión por la patria Quiere cuatro Martín Menem Le quiere dar tres A Unión por la patria Y por eso no se termina De conformar Entonces le dijeron Legal y políticamente Es inadmisible Que no esté conformada Esta comisión El radicalismo El radicalismo Con una estrategia Casi Con una estrategia Muy unificada De partido De diputados Y de senadores ¿Qué es lo que quiere el radicalismo? Es la pregunta Que nos hacemos todos ¿No? Porque vos tenés la notita Pero ¿Qué quiere el radicalismo? ¿Cuál es el objetivo? Bueno Bueno parecería Yo me lo decís rápido Yo lo escucho rápido Es Ay qué bueno Unión por la patria Y el radicalismo Van a jugar juntos En el congreso Qué buena noticia ¿Qué medidas puede ser? Ah No me dijiste que no A ver Es como es claro ¿Qué quiere el radicalismo? Te le declaras una chica El jueves Después te llamo El jueves No te llamo El jueves Hay un pedido de sesión A las 2 de la tarde De Unión por la Patria En el Senado Para tratar el decreto Este jueves Último día De sesiones extraordinarias 15 Ese día Se terminan las sesiones extraordinarias Por ahora Por ahora Victoria Villaruel No la convocó Unión por la Patria La pidió Victoria Villaruel No la convocó La pidió el 1 de febrero Y tampoco la convocó Y la está denunciando No está confirmado Que la convoqué Ni que no la convoqué Todavía no está decidido Entonces 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 Lo que dicen Es que hay un rumor De que Victoria Villaruel Presidenta del Senado Y Martín Menem Presidente de la Cámara de Diputados Es un rumor No, no Rumor Nada más Podrían conformar Esta comisión bicameral El miércoles Para inhabilitar La sesión del jueves ¿Por qué la inhabilitarían? Porque dirían Primero hay que tratarlo Por comisión No podemos tratarlo En el recinto ¿Qué es lo que quiere El radicalismo? No quiere Ir directamente Al recinto Quiere tratarlo En comisión ¿Por qué quiere Tratarlo en comisión? Porque hay dos posiciones En la UCR Lo global de todo esto Lo global de todo esto Es quieren dilatar el debate Eso está clarísimo No se va a poder Ni rechazar Ni aprobar El decreto En el Senado Este jueves Con estas posiciones O sea Lo que te dicen Es que no tiene Los números Unión por la patria Y si Villaruel No convoca la sesión No importan los números Pero además De dilatar el debate ¿Qué es lo que quiere El radicalismo? Dos cosas Por un lado Tenés Un sector Más combativo Más halcón Que quiere acordar Con el gobierno ¿Cómo? Consideran No sé cómo Que sin modificar La ley Que regula Los decretos De necesidad Y urgencia Pueden Deshacer El DNU 70 20 23 Y votarlo en partes ¿Sí? Punto por punto No tratar el paquete Entero Por sí Pero no era por sí O por no Que se trataba Ellos consideran Que Pueden hacerlo Pero para eso Tienen que llegar A un acuerdo Con el gobierno Que hoy No está Y otro sector Que está más relacionado Con Está más relacionado Es el sector Que se opuso A la ley Omnibus Lo quiere rechazar Al decreto De necesidad Y urgencia Bien Entonces Hoy están ¿Ese sector Tiene representación En el Senado? Gusto Bueno Hay Sobre tu rumor Sobre el rumor Yo no lo había escuchado Pero Lo tomo como válido Rumor Es rumor El tema es Ok Menem y Villarruel Quieren conformar Ahora sí Zapuera Vamos rápido Hacer la comisión Bicameral El tema El tema es ¿Qué quiere O cómo se van a poner De acuerdo Con Unión por la Patria Porque Unión por la Patria Por más que se apuren Si el apuro de ellos Es que Dentro de la comisión Haya tres Solamente Tres diputados De Unión por la Patria Y los cuatro Como quiere O dice Que debe tener Unión por la Patria No se van a poner De acuerdo nunca Va a ceder Menem ahí Va a decir Bueno Resolvamos lo rápido Que haya cuatro Y Unión por la Patria Ya está en condiciones De voltearle al DNU Porque va a tener Siete legisladores Y si lo sumás A Camago Espínola Son ocho Cuatro diputados Cuatro senadores Hoy tiene Tres senadores Y Camago Espínola Que está afuera En verdad Pero lo metieron Como si fuera Uno de Unión por la O del Frente de Todos Y por ahora Tiene Tres diputados Según los que quiere Menem Cuatro Según los que quiere Unión por la Patria Menem Les va a dejar Hacer eso Le va a decir Bueno dale Dame cuatro Entonces Unión por la Patria En vez de tres Y vení Y volteame todo Volteame todos los decretos En el Senado Lograron que sean Tres y no cuatro Bueno En diputados Está más firme La cosa Está más difícil Porque dice Ya me cagaste en el Senado Me vas a cagar en diputados ¿Qué es lo que dice Y nos vamos ¿Qué es lo que dice La libertad avanza? Es potestad Del presidente Sí pero lo pueden Pueden hacer una denuncia ¿Se puede judicializar? No lo sé ¿O otra vez judicializar? ¿Igual para qué? ¿Para que ya termine la Corte Suprema? Mientras tanto La denuncia es vigente Claro O sea Todo lo que sucede Es una dilación De este tratamiento A fin de cuentas Me parece que es ese concepto Que está detrás de todo esto ¿Sabés lo que voy a decretar también? ¿Qué? El final de este programa Me parece bien Porque ya nos pasamos un minuto De las diez de la noche Nosotros Nos vamos Será hasta mañana Que también es feriado Señoras y señores Para ustedes A las siete de la tarde Aquí con Argentina Política Descansen y nos vemos mañana Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!